Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Resumen Orecki fue admitido en una escuela secundaria altamente educada y colocado en la clase A. Con su agudo sentido, rápidamente entendió que tenía de diferente esta escuela. Justo cuando te sientes problemático, activas el sistema y puedes obtener recompensas de superpoderes al completar tareas. La teletransportación puede permitirle volver a casa y enamorarse en cualquier momento, y la transparencia puede eliminar su sentido de existencia. Esta vida parece buena y muy eficiente energéticamente. Luego obtuve la telepatía. Sakayanagi Yusu. Esta escuela es muy aburrida, pero Orecki-san es muy interesante. Puedes jugar con él. Orikita Suzune. Orecki, que no estudia nada, obtuvo puntuaciones más altas que yo. Efectivamente, no trabajé lo suficiente. Hoy estudié 16 horas. Megumi Karuizawa. Outarou, gracias por salvarme cuando estaba en la escuela secundaria. Por favor sal conmigo bajo la condición de matrimonio. Kusida Kikio, arrepentimiento. La ropa no puede retener huellas dactilares en absoluto, así que las regalé. Enojado, punto punto punto. Entonces ustedes normalmente actúan en serio, pero al final están pensando en esto. Capítulo 001 Orecki-youtarou, en la clase A. Escuela secundaria de educación avanzada de Tokio. Financiado por el gobierno, se anuncia al mundo exterior diciendo que tiene una tasa de admisión y empleo del 100%, así como matrícula gratuita. Sí, me escuchaste bien, la matrícula es gratuita. Esto es simplemente increíble. Es la mejor escuela a los ojos de todos los estudiantes y padres. El 1 de abril es el día en que se inscriben nuevos estudiantes. Un grupo de estudiantes de primer año se alineó por orden de clase y se paró en las posiciones predeterminadas en el gimnasio. En el equipo de la clase A, un apuesto joven de pupilas verdes observaba los alrededores. Ha notado una diferencia. Por ejemplo. La ceremonia de apertura es así. Totalmente organizado por la unión de estudiantes. El presidente del consejo estudiantil es un hombre con ojos penetrantes y gafas, y su discurso es breve pero poderoso. Nuestra escuela es una universidad civilizada y militar, y donde la fuerza es lo primero, al poder convertirme en miembro de esta escuela, simplemente reconozco tu fortaleza. A juzgar por las frases, parece haber estado enfatizando la fuerza. Parece estar transmitiendo algún mensaje. Si miras con atención, encontrarás inconsistencias. Por ejemplo, obviamente era la ceremonia de apertura, pero no había ningún profesorado ni personal presente. Ni siquiera hubo un sermón del director. Es responsabilidad directa de la unión de estudiantes. Entonces, ¿es esto también una manifestación del primero la fuerza mencionado por el presidente del consejo estudiantil? Por ejemplo, la escuela delega poder en los estudiantes. Permitir que los estudiantes tengan un alto grado de autonomía. Por tanto, la escuela se ha convertido completamente en un escenario para que los estudiantes se expresen. En otras palabras, esta no es una escuela cualquiera. De modo que hemos llegado a un lugar problemático. Lo anterior es la información obtenida por Oreki Youtaro. Y. Oreki Youtaro, estudiante de primer año, 18 años. Fue asignado al equipo de clase A. De pie al frente de la fila de chicos de la clase A. Tiene cabello corto y esponjoso, pupilas verde esmeralda y rasgos faciales exquisitos. Es fácil atraer la atención de algunas chicas. Ha logrado algunos logros en capacidad académica y conocimiento. Pero Oreki piensa que es solo un chico normal. Lo que se recomienda es no hacer cosas que no sean necesarias y mantener las cosas simples si es necesario hacerlas. En otras palabras, quería ahorrar energía. Esta escuela es diferente. Pero no es tan malo. ¿Por qué? Entonces los estudiantes de primer año saldrán en el orden de las cuatro clases A, B, C y D. El presidente estudiantil bajo el micrófono. El presidente del consejo estudiantil al que le encanta revelar información ha revelado nueva información. En el orden de las clases, la clase A tiene la máxima prioridad. Se puede entender que la clase A es la mejor. La calidad de los estudiantes de la clase A es muy alta. Entonces, si bien fue calificado como excelente, los otros 39 estudiantes de la clase A también deberían ser buenos. Por lo tanto, incluso si algo es problemático o difícil de manejar, hay otros 39 compañeros destacados que me apoyan. Después de todo, mis compañeros de clase son muy buenos. Piensa que sí. Siguió al equipo hacia adelante. Cuando la clase A se alineó, había un equipo de niñas y otro de niños, pero cuando evacuaron, estaban en dos equipos juntos. Entonces a la izquierda está el equipo femenino. Sin embargo. Cuando di solo unos pocos pasos. Notó que los pasos de una figura parecían inestables, por lo que inconscientemente extendió la mano y tomó el brazo de la otra persona. Estallido. Un bastón cayó al suelo. Ara, lamento preocuparte. La otra parte hizo un sonido bastante dulce. Muy educado también. Esta es una chica de cabello plateado. La chica es muy hermosa. La piel es bastante clara. Los ojos son como gemas. Se ve linda y tiene el cabello plateado con mucha textura que hace que la gente quiera tocarla. Se puede decir que este es el tipo de chica más linda que Oreki ha visto desde su nacimiento. Esta es una chica de mi clase. La otra persona parecía muy pequeña. No es muy alto y parece necesitar sujetar un bastón para moverse lentamente. Quizás no esté bien de salud. Oreki se arrodilló, tomó el bastón y se lo entregó a la otra parte. Luego trate de no mirar la cara de la otra persona. De hecho, Oreki ha estado evitando esto. De pie en la cola, había descubierto otro lugar increíble en esta escuela. Eso es, hay muchas chicas hermosas en esta escuela. La chica más hermosa es, del tipo que es la bella de la clase o de la escuela. Oreki también fue a la escuela en el pasado y sus horizontes se ampliaron ligeramente. No creía que una chica tan hermosa fuera un repollo. Pero el caso es que esta escuela está llena de chicas guapas como esta. En particular, el presidente del consejo estudiantil inconscientemente miraba en dirección a la clase D de primer año de vez en cuando. Hay al menos 10 chicas con apariencia sobresaliente en la clase D. Es increíble. Pero solo en términos de ternura, esta chica de cabello plateado de mi clase podría ocupar el primer lugar. Mi nombre es Sakayanagi Arisu. Tomó el bastón que le entregó Oreki y se presentó. Sakayanagi Yusu sostuvo el bastón y parecía haber recuperado algo de fuerza. En el pasado, mi salud no era muy buena, por lo que no tenía muchas oportunidades de caminar afuera. Pero ahora, al observar mi frágil cuerpo, es necesario reconsiderar si puedo continuar en la escuela. Vaya. Eso es todo. Entonces, ¿no es esto lamentable? Y. En este caso, hay un pequeño problema. Del presidente del consejo estudiantil y del ambiente de esta escuela, podemos concluir que la clase A es la máxima prioridad y la mejor. Y Sakayanagi-san también es estudiante de la clase A. En otras palabras, debería haber recibido excelentes críticas. Solo. Su capacidad física es casi la peor, entonces, ¿cómo terminó en la clase A? No. Si el criterio de evaluación no es solo la capacidad académica o la aptitud física, entonces la escuela puede permitir que Sakayanagi sea admitido en la clase A incluso si es débil, lo que significa que Sakayanagi es terrible en otros aspectos. Su excelencia en otros aspectos ha superado su fragilidad física. En otras palabras, ¿Sakayanagi-san es realmente un genio? ¿Estás simpatizando conmigo? Sakayanagi-yusu parece ser muy bueno capturando las expresiones de otras personas. Punto 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 Oreki. Me siento un poco comprensivo, pero Sakayanagi-san puede haber adivinado mal. Porque eso es en lo que está pensando ahora. La compañera de clase Sakayanagi frente a mí se ve linda y linda, y es muy pequeña, aunque es relativamente débil, probablemente sea del tipo bastante inteligente. Entonces, si algo le sucede a la clase A a continuación, Sakayanagi-san será lo suficientemente inteligente como para lidiar con ello. Y este es el mayor ahorro de energía para Oreki. Y al pensar en ello. Sakayanagi-yusu es un tiranosaurio Rex. De repente apareció en mi mente un sonido de notificación. Sakayanagi-yusu es un tiranosaurio Rex. Este mensaje apareció dos veces más. Punto 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 Oreki. Para ser precisos, Sakayanagi-yusu tiene el mismo poder de ataque que Tyrannosaurus Rex. Vaya. Entonces, pero. ¿Llamas Tyrannosaurus Rex a una niña tan pequeña? ¿Eres educado? Bip. Felicitaciones al anfitrión por activar este sistema. Este sistema es un sistema de superpoderes. Siempre que el anfitrión complete las tareas correspondientes, puede obtener superpoderes como recompensa. La tarea actual es los pitidos del sistema continúan sonando. Al mismo tiempo, apareció una pantalla azul frente a los ojos de Oreki. Oreki miró a Sakayanagi-san. ¿Escuchaste algo? ¿O viste algo extraño? ¿Sonido? ¿Viste algo extraño? Parecía haber un rastro de confusión en las claras pupilas de Sakayanagi. Es decir, no lo escuché ni lo vi. Entonces debe ser que se derrumbó o se encontró con alguna aventura. Entonces. Considerando que su clase aún estaba saliendo del gimnasio, Oreki comenzó a seguir al grupo. Sin embargo, las indicaciones del sistema en mi mente se han mostrado en su totalidad. Elija una de dos tareas. 1. Quitarle el bastón a Sakayanagi-arisu y jugar con él mientras el Tyrannosaurus Rex aún es pequeño. 2. Investiga para obtener información sobre esta escuela y gana 200.000 puntos. Período de la tarea. 1 día. Recompensa de la tarea. Teletransportación. Puedes teletransportarte tres veces al día a los lugares en los que has estado. Castigo de la tarea. Mi hermana dejará la escuela y se irá a casa a jugar contigo durante tres días. Punto punto punto. Desde las tareas hasta los castigos, todos son diabólicos. Capítulo 002 Yo, Outar Oreti, me voy a casa. Clase A, primer grado. Los estudiantes regresaron del gimnasio y se dirigieron a sus clases. No hay asientos especiales, cada uno puede sentarse según sus propios intereses. Oreti eligió un asiento junto a la ventana. Desde esta ubicación, puedes ver el árbol ceiba fuera de la ventana. Un hombre alto pero delgado, vestido con un traje azul y una camisa blanca, estaba en el podio. Antes que nada, déjame presentarme. Soy Mahima, la profesora de tu clase. Seré el maestro de la clase durante los próximos tres años y el salón de clases no cambiará. Este es el señor Mahima. Sus ojos penetrantes le dan la sensación de pertenecer a una élite social. Y la información que proporcionó también es muy significativa. Esta escuela tiene un sistema especial que requiere que todos los estudiantes permanezcan internados hasta que se gradúen, y ahora hacen clic en el teléfono móvil distribuido por la escuela. En la columna de puntos privados del carné de estudiante, están los puntos básicos para cada uno de ustedes. 100.000. Este es un punto personal. Los puntos privados que se transfieren a la escuela el día uno de cada mes te pueden permitir comprar todo en la escuela, para que puedas entenderlo como dinero, y recuerda, en esta escuela puedes comprar cualquier cosa con puntos. Siempre que tengas suficientes puntos. Luego, los estudiantes hicieron clic en sus teléfonos uno tras otro. Horeki también hizo clic en su tarjeta de identificación de estudiante. Nombre. Outaro Horeki. Identificación de estudiante. 10, 08, 61, 00, 10. Género. Masculino. Clase. Clase A. Primer grado. Cuenta privada. 100.000 puntos. En lo que respecta al poder adquisitivo de la escuela, los puntos son los mismos que el poder adquisitivo del mundo exterior. Con 150 puntos se pueden comprar artículos por valor de 150 yenes, dijo el profesor Masina. En otras palabras, aunque me informaron sobre el sistema de internado, la escuela también cubrió los gastos de manutención. La matrícula es gratuita y los gastos de manutención están subvencionados, lo que resulta muy tranquilizador. Pero Horeki se concentró un poco más. Porque no cree que sea algo bueno. Después de todo. Gratis es el más caro. Renunciar a la matrícula y luego cubrir los gastos de manutención es una buena acción. Debes saber que el financiador de esta escuela es el gobierno y utiliza el dinero de los contribuyentes. Si este tipo de información fuera expuesta, la escuela se cerraría rápidamente. Pero la escuela no solo es prestigiosa, sino que también existe desde hace más de 15 años. Demuestra que tiene su propio conjunto de reglas. Este sentimiento le recordó a Horeki algunos libros relacionados con experimentos que había leído, como experimentos pagados en los que todos eran solo conejillos de indias. Luego, para obtener inversiones, la instalación necesita lanzar productos calificados, etc. Pero la clase en la que está es la clase A. Entonces alguien se dará cuenta pronto. Después de todo, todos son excelentes, ¿verdad? Con este pensamiento en mente, Horeki miró a la chica de cabello plateado que era frágil y, sin embargo, Horeki consideraba que tenía un coeficiente intelectual superior. Sakayanagi Arisu. Una chica considerada por Horeki como un genio. Su asiento está en el medio. Pero ella no dijo una palabra. Y cuando todos estaban revisando sus teléfonos, ella no hizo lo mismo, como si sintiera que no tenía sentido confirmar el asunto. Sí. Porque ahora no podemos simplemente ir de compras con puntos. Entonces no tiene sentido mirar el carné de estudiante. Pero cuando Horeki la miró, de repente giró la cabeza. Sonrió. Hace que la gente sienta como si las flores de primavera estuvieran floreciendo y pétalos de rosa cayeran sobre los hombros. Tiene una fragancia ligera. Tan lindo. Punto 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 Horeki. Equivocado. Horeki rápidamente retiró la mirada. Comenzó a mirar el marco virtual azul violeta que apareció frente a él. Si no estaba destrozado, entonces estaba en problemas. Porque esto es algo súper cotidiano. Siguiendo lo después de aparecer en la ceremonia de graduación en el gimnasio. Sistema de superpotencia. Felicitaciones al anfitrión por activar la tarea. Elija uno de los dos. Elija una de dos tareas. 1. Quitarle el bastón a Sakayanagi Arisu y jugar con él mientras el Tyrannosaurus Rex aún es pequeño. 2. Investiga para obtener información sobre esta escuela y gana 200.000 puntos. Período de la tarea. 1 día. Recompensa de la tarea. Teletransportación. Puedes teletransportarte tres veces al día a los lugares en los que has estado. Castigo de la tarea. Mi hermana dejará la escuela y se irá a casa a jugar contigo durante tres días. MMM. Desde el punto de vista del castigo, es terrible. Horeki no es el único hijo de la familia, tiene una hermana mayor. Mis padres están muy ocupados y normalmente trabajan para empresas de envío en el extranjero, por lo que rara vez regresan a casa. Desde el año pasado, mi hermana comenzó a asistir a la universidad, por lo que rara vez está fuera de casa. Para el hermano menor, esta hermana mayor es un bicho raro que es excelente en todos los aspectos. Además, su pasatiempo probablemente sea burlarse de su hermano menor. Entonces, Horeki tiene las mismas preocupaciones que todos sus hermanos menores. Aunque mi hermana mayor es súper hermosa, es un tigre. Sí. Si esta hermana abandonara la escuela y volviera a jugar sola con él, la escena sería inimaginable. Así que mira la misión. Tarea 1. Quítale el bastón a Sakayanagi Arisui y juega con él mientras el Tiranosaurus Rex aún es joven. Entonces. Horeki miró al bebé Tiranosaurus Rex. Oh no, estaba mirando a Sakayanagi-san, o para ser precisos, estaba mirando el bastón negro al lado de su escritorio. Aunque Sakayanagi-san se ve linda y linda, y probablemente tenga un coeficiente intelectual alto, es una lástima que su salud sea muy mala. Entonces quieres quitarle el bastón. No tuvo muchas oportunidades para salir de casa y menos aún para usar su bastón para caminar afuera. Entonces, venir a esta escuela es una oportunidad para ella de caminar bajo el sol. Es posible que haya venido con expectativas. Entonces quitarle el bastón y hacerle sentir el desprecio de los forasteros. Este tipo de cosas, no se pueden hacer. Aunque no siente lástima por ella, Horeki siente que es una persona común y corriente y que tiene un resultado final como ser humano. Viéndolo de esta manera, solo puedo elegir la misión 2. Ya sea que elija la tarea 2. Investigar para obtener información sobre esta escuela y ganar 200.000 puntos. Sí. Horeki dijo en su corazón. Y también descubrió que después de tomar esta decisión, las indicaciones del sistema frente a él cambiaron. Misión principal. Investigar y obtener información sobre esta escuela y ganar 200.000 puntos. Fecha límite de la tarea. 23 horas y 59 minutos. Recompensa de la tarea. Teletransportación. Puedes ir a los lugares donde has estado 3 veces al día. Recompensa adicional. Arregle su casa como base y podrá teletransportarse a casa independientemente de la cantidad de veces al día. Progreso de la tarea. 10% más 0%. La misión se hizo más clara. Al mismo tiempo. VIP. Felicitaciones al anfitrión por recibir el paquete de regalo para recién llegados. Obtén recompensas adicionales. Fija tu casa como base y podrás teletransportarte a casa sin importar la cantidad de veces al día. Vaya. Ir a casa. Ir a casa. ¿Puedes ir a casa directamente? Debido a que su hermana es excelente y a veces poco confiable, él básicamente hace todas las tareas del hogar. Al mismo tiempo, también me encanta la cama. Cuando el maestro Massima dijo que permanecería en el internado durante 3 años, en realidad se sintió bastante incómodo. Después de todo, ¿cómo puede un lugar nuevo tener los mismos hábitos que el antiguo lugar donde he vivido durante más de 10 años? ¿No es un apartamento individual de 12 metros cuadrados una jaula para palomas? Como resultado, ¿puedo simplemente irme a casa y dormir en mi propia cama grande? Estas son buenas noticias para Oreki. Pero. Bonificación adicional. Dado que el anfitrión aún no ha adquirido la capacidad de teletransportarse, no se puede utilizar. En otras palabras, debes completar la tarea de explorar la escuela y la tarea de ganar 200.000 puntos. Entonces, levantó la mano. Vaya. Todos miraron. Capítulo 003. ¿Son tan destacados los estudiantes de la clase A? Como estudiantes de la clase A, todos son relativamente sobresalientes. Antes de que llegara el señor Mahima, Oreki ya había observado a varios estudiantes destacados. Por ejemplo. Después de que estos estudiantes llegaron a la nueva clase, lo primero que hicieron fue reunirse. En otras palabras, formó su propio pequeño círculo. Luego revela su propia información. Muestre su propio orgullo o fortalezas. Los pájaros del mismo plumaje se juntan y las personas se juntan, lo que atrae a la gente a acercarse. Por ejemplo, Katsuragi Koei solía ser el vicepresidente del sindicato de estudiantes tanto en las escuelas primarias como en las secundarias. Y en el pasado, estuvo Yaiko Totsuka, quien sirvió como líder de escuadrón seis veces. Y Masayoshi Asimoto, un chico guapo de pelo rubio que es muy bueno hablando con la gente. Por tanto, la composición de los alumnos de la clase es básicamente los miembros destacados de cada escuela. Pero hay algunos a quienes no les gusta hablar. Por ejemplo, Kamuro Masumi, que es alto, tiene piernas delgadas, cabello largo de color púrpura y usa dos horquillas, o el guapo Kito Ayabusa, cuyo cabello es rizado como algas negras. Desde el punto de vista de Oreki. La reacción de Kamuro Masumi es más preocupante. Porque cuando todos discuten los resultados de las pruebas escritas anteriores, todos se sienten muy relajados. Las cejas de Kamuro San parecían estar fruncidas y un poco irritadas. Parece que se mencionaron algunas deficiencias problemáticas. Y ahora. Cuando Oreki levantó la mano, todos miraron. Miró al director. Entonces, señor Mahima, ¿está confirmado que se agregarán 100.000 puntos privados a las cuentas de todos el próximo mes? ¿Son más de 100.000, menos de 100.000 o no llegan? Punto 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 Mahima miró a Oreki. Sobre esta pregunta, no puedo responderte ahora, dijo la maestra Masima. Pero los estudiantes de los alrededores ya entienden que los 100.000 puntos de la tarjeta de identificación de estudiante no se pueden utilizar a la ligera. Entonces, ¿cuándo puede la maestra contarnos sobre este problema? Katsuragi Koei, el chico destacado que Oreki observó al principio, se puso de pie. Katsuragi-san no tiene pelo, es calvo y es muy alto. Es una persona estable y antes de que llegara la maestra, le contó su situación familiar. Sus padres estaban muertos y él dependía de su hermana menor. Entonces, si esta escuela es tan buena como se anuncia, él quiere conseguir un buen trabajo o continuar su educación. No puedo decírtelo en este momento. Pero el señor Mahima parecía indiferente. Si quieres hablar, primero levanta la mano. Lo siento. Katsuragi se sentó deprimido. Pero. Una persona todavía estaba de pie y haciendo preguntas. Entonces señor Mahima, ¿cuántos puntos necesita gastar antes de estar dispuesto a decirnos la verdad sobre esta escuela? La maestra me ha dicho que en esta escuela puedes comprar cualquier cosa siempre que uses puntos. Siempre y cuando tengamos suficientes puntos. Así que la actual incapacidad del profesor para decirnos puede compensarse mediante el uso de puntos, dijo Oreki. Sí. Katsuragi-kun miró rápidamente. Los diversos beneficios y beneficios que ofrecía esta escuela eran tan buenos que lo hacían sentir incómodo a él, una persona estable. No creo que merezca un trato tan preferencial. Si se trata de acumular puntos para saber la verdad, entonces estoy dispuesto. En ese momento, llegó una voz agradable. Es a Kayanaji Arisu. Este pequeño T-Rex encontró la abertura perfecta para su inserción. Creo que casi no hay estudiantes en esta escuela que adoptarían este tipo de plan el primer día de clases. Así que tal vez nuestra clase pueda beneficiarse de esto. La voz de Sakayanaji es bastante agradable, un poco suave, pero cada palabra es razonable. Y debido a su apertura, todos reaccionaron. Mahima Sensei, también te daré este punto. Yo también y yo también, pronto, los estudiantes de la clase A hicieron clic en sus tarjetas de identificación de estudiantes. Después de todo. 100.000 puntos pueden parecer mucho, pero no significa nada si no está claro o si se dice que desaparecerá el próximo mes. Recopile más información y es posible que pueda obtener más puntos el próximo mes. Todo el mundo está bien informado. 2 millones de puntos. El profesor Mahima se tocó la cabeza. Sí. No solo nunca antes se había encontrado con estudiantes así en la clase A en su carrera docente, sino que ni siquiera los había visto en esta escuela. Entonces, pareció pensar detenidamente antes de dar una cantidad específica. Está bien. Hay 40 estudiantes en la clase A y cada uno tiene 100.000 puntos. Siempre que cada uno aporte 50.000 puntos, podrán saber la verdad sobre esta escuela, lo cual es muy valioso. Entonces, todos pagaron puntos a la cuenta pública de la escuela mostrada por el maestro del salón, el señor Mahima. Yoreki ya se había sentado. No hagas nada que no necesites hacer y mantén todo lo que debes hacer simple. Si quiere la recompensa de regresar a casa en cualquier momento, primero debe completar la tarea de explorar la escuela más ganar 200.000 puntos personales. En otras palabras, explorar la verdad sobre la escuela se ha convertido en una tarea que hay que completar. Pero el límite de tiempo es solo uno día. Al mismo tiempo, debes ganar 200.000 puntos. La carga de trabajo es un poco pesada. Entonces. Mántenlo siempre simple. Utilice la solución más sencilla y utilice puntos directamente para comprar información. Este es el más eficiente energéticamente. Después de que el señor Mahima confirmó que los puntos habían llegado, les dijo a todos la verdad. De hecho, esta es una universidad digna de su reputación. La tasa de admisión y la tasa de empleo del 100% de la escuela son ciertas. Pero también hay elementos falsos. Por ejemplo, en tercer grado, la clase BCD de la misma clase se abandonará cuando se gradúen y se otorgará a otros graduados de la escuela secundaria cuando se gradúen. Entonces, al final, solo los graduados de la clase A del tercer grado pueden recibir el tratamiento publicitario. Al mismo tiempo, la filosofía de la escuela es cultivar talentos. Para cultivar talentos, la escuela continuará realizando exámenes y utilizando puntos como recompensa. Dividido en dos tipos de puntos. Puntajes de evaluación de clase y puntos privados. Las puntuaciones de evaluación de la clase son, como su nombre indica, compartidas por la clase. Los puntos privados se pueden utilizar como dinero. La escuela acreditará de manera centralizada puntos privados equivalentes a 100 puntajes de evaluación de clase en las cuentas de los estudiantes cada mes. Al mismo tiempo, las cuatro clases a las que ingresaron los estudiantes de primer año ya tienen diferencias en fuerza. La asignación de estudiantes no es aleatoria, sino que ha sido evaluada exhaustivamente en varios aspectos. Las élites destacadas están en la clase A, las personas de nivel social están en la clase B, los tipos de reuniones sociales están en la clase C y la clase D es probablemente un basurero. Todos en la clase A se sintieron aliviados después de recibir esta noticia. Después de todo, todos los estudiantes que te rodean son sobresalientes, por lo que rara vez habrá compañeros de equipo que se contengan o te irriten. Pero la escuela es bastante amable. Aunque los estudiantes tienen diferentes niveles de habilidad, las cuatro clases recibieron una puntuación de evaluación de mil puntos al principio. Al mismo tiempo, durante los tres años en la escuela, las clasificaciones de las cuatro clases ACT son fluidas, siempre que la puntuación de evaluación de la clase sea alta. Entonces podrás avanzar en el ranking. Así que ahora los puntajes de evaluación de las cuatro clases de primer año son todos de mil puntos. Entonces los estudiantes de su clase A lo supieron de antemano, lo cual fue muy tranquilizador. De lo contrario, si accidentalmente notas que el próximo mes estarás en la clase B o la clase C, quedarás en estado de shock. Después de todo, la información se compró con la mitad de los puntos privados de los estudiantes de la clase, por lo que el señor Mahima también reveló dos datos. 1. El primer mes de matrícula es para evaluar la observación y el descubrimiento por parte de los estudiantes de las diferencias entre este colegio y el mundo exterior. La evaluación específica consiste en incluir directamente la conducta y el comportamiento diario de los estudiantes, etc., en la evaluación. En otras palabras, se descontarán puntos por cualquier cosa como patear el bote de basura o hacer pequeños movimientos en clase. Lo que se deduce son los mil puntos asignados a las cuatro clases por la escuela. 2. Al mismo tiempo, la escuela también anima a los estudiantes a ahorrar puntos, porque mientras tengas puntos aquí, puedes comprar cualquier cosa. 3. Incluso si quieres pasar a una clase superior, puedes optar por saltar a una clase superior gastando 20 millones. En cuanto al castigo por abandonar la escuela, también puedes comprarlo. El coste de quedar exento del abandono escolar es de 20 millones de puntos. Estos dos puntos son básicamente imposibles. Pero siempre es bueno tener ambición. En ese momento, Oreki miró el marco azul del sistema frente a él. Capítulo 004. El pequeño Tyrannosaurus Rex se fue y el perro leal está aquí Kamuro-kun, has estado observando durante mucho tiempo. Oreki descubrió que su cuadro de tareas se había actualizado a medida que obtenía información sobre la escuela. Misión principal. Investigar y obtener información sobre esta escuela, completada, y ganar 200.000 puntos. Fecha límite de la tarea. 23 horas y 49 minutos. Recompensa de la tarea. Teletransportación, puedes ir a los lugares donde has estado tres veces al día. Recompensa adicional. Arregle su casa como base y podrá teletransportarse a casa independientemente de la cantidad de veces al día, primero debe obtener la teletransportación. Progreso de la tarea. 50% más 0%. Como era de esperar, se completó la tarea de investigar la información de la escuela. Pero aún no alcanza el requisito de ganar 200.000 puntos. Oreki apoyó suavemente su barbilla con una mano. Luego cuelga el teléfono. Sin embargo, el proceso formal de la escuela aún continúa. Después de decirles a los estudiantes las reglas de la escuela, Magima, como maestra de la clase, inmediatamente hizo arreglos para que alguien trajera los libros de texto. Después de distribuirlos y escribir el plan de estudios, la maestra decidió irse. Y los estudiantes fueron liberados. Oreki-san. Después de las actividades libres, el firme Katsuragi-san caminó hacia la mesa de Oreki. Estaba listo para ganarse a Oreki. En otras palabras, si Oreki no hubiera tomado la iniciativa de plantear el tema de si se ingresarían otros 100.000 puntos el próximo mes, la clase no habría aprendido las reglas de esta escuela de inmediato. Así que ahora su clase A ha tomado menos desvíos y aprovechó la oportunidad antes que otras clases. Entonces, para resumir, Oreki-san es muy perspicaz. Tener una excelente visión. Esta información se puede utilizar para la clase A muy útil. Katsuragi quiere graduarse de la clase A y luego conseguir un buen trabajo o ir a la universidad de su elección sin realizar el examen. Por eso necesitamos el apoyo de personas con conocimientos. Y decidió que Oreki-san era muy bueno. Al mismo tiempo, ya tenía un plan sólido. Esta vez, debido a que conocieron las reglas de la escuela primero, ellos, la clase A, pudieron distanciarse de otras clases después de la prueba del código de conducta de un mes. En otras palabras, la clase A obtuvo la ventaja de forma gratuita. Entonces simplemente mantenga esta ventaja hasta la graduación. Este es un plan sólido. Pero... Él no está aquí. Dijo Masayoshi Asimoto. Sakayanagi-san tampoco está aquí, dijo otro compañero de clase. Naturalmente, no hay idiotas entre los que pueden ser asignados a la clase A. Pronto se descubrió que esta escuela tenía publicidad falsa y solo se graduó con la clase A en tercer grado. Por supuesto, todos corren hacia este objetivo. Pero, ¿confían simplemente en sí mismos? Maldita sea. Aunque está asignado a la clase A, tiene que aprobar al menos 36 exámenes en 3 años y aún así mantener la puntuación más alta en la evaluación de la clase. Entonces, tienes que encontrar algunos tipos grandes que te sostengan. Katsuragi-san es uno de ellos. Tiene experiencia en el sindicato de estudiantes en el pasado y propuso un plan muy sólido. Pero... También hay personas que se preocupan por la perspicacia de Oreki-san y la sugerencia de Sakayanagi-yusu de pagar por información en ese momento, lo que puede sentar un precedente. Entonces podrías obtener puntos extra de la escuela. En otras palabras, Sakayanagi-san también ha reunido algunos corazones y mentes. Pero... Ni Oreki-san ni Sakayanagi-san están en el salón de clases ahora. Y... Sí. Ni Oreki ni Sakayanagi estaban en el salón de clases. Después de que Oreki bajó las escaleras, fue al edificio de enseñanza de segundo grado y luego al edificio de enseñanza de tercer grado. Finalmente estuvo en el primer piso. Hay tableros de anuncios en el primer piso para los tres grados. Pero el tablón de anuncios de los estudiantes de primer año está vacío. Pero se publicó información para estudiantes de segundo y tercer grado. Por ejemplo, el tablón de anuncios de tercer grado. Clase A 2645 puntos. Clase B 1701 puntos. Clase C 695 puntos. Clase D 90 puntos. Si de repente ve las clases y puntuaciones al final de este tablón de anuncios, se sentirá muy confundido. Pero... Después de haber gastado 2 millones de puntos para comprar las reglas de la escuela, lo entienden. Este es el puntaje de evaluación de la clase. Han pasado más de dos años, y luego de varios exámenes, los puntajes de evaluación de clase de los alumnos de tercer grado se han diferenciado claramente. El presidente del consejo estudiantil debe ser un estudiante de la clase A de tercer grado. Hablando de eso, ¿Orekisan también está interesado en las clasificaciones de clase de los estudiantes de tercer grado? Así es. Hay una brecha de 900 puntos entre la clase B de tercer grado aquí y la clase A de tercer grado. Parece estar muy lejos. Pero si ayudas a la clase B de tercer grado a ascender, las recompensas o el sentido de superioridad que puedas obtener harán que la gente se sienta muy cómoda. Dijo la chica del bastón de pelo blanco que seguía a Orekki. Al escuchar la voz de la otra parte, Orekki se giró. De acuerdo, Sakayanagi Yusuu es de hecho un Tyrannosaurus Rex. Orekki confirmó esto. Aunque todavía es joven, su perspicacia y su poder de ataque ya se han vuelto feroces. Sin embargo, Mingming ya conoce las reglas de la escuela y sabe que es importante que su clase permanezca en la clase A. Pero a ella le preocupaba más golpear a los alumnos de tercer grado. Muy diferente. Parecía que solo le interesaban los niveles difíciles. Pero Orekki miró el bastón que sostenía Sakayanagi. Ha elegido la tarea de explorar la escuela y ganar 200.000 puntos. Así que no pienses en quitarle el bastón al oponente. Pero, ¿qué piensas, Orekisan? Pero Sakayanagi parpadeó levemente, mostrando una linda expresión. Probablemente sea del tipo que sabe que es linda. Así que me preparé para ser fotografiado en cualquier momento. No tengo grandes ideales, dijo Orekki Yutaro. Solo quiero ser un estudiante regular. Y contribuir a la clase. Realmente creo que Orekisan parece estar muy motivado, dijo Sakayanagi Yusuu. Lo vi. Cuando el señor Mahima anunció las reglas, usted lo grabó, ¿verdad? Punto punto punto. En efecto. Orekki realizó la grabación. Todavía le queda una tarea para ganar 200.000 puntos en un día. Dado que puedes usar puntos para comprar información, ¿por qué no puedes venderla? Le resultaría fácil vender información que cuesta 2 millones por 200.000. Orekisan necesita dinero, ¿cierto? Así que ¿por qué no se unen? Formemos un grupo para derrotar a los estudiantes de tercer año. Creo que los estudiantes de último año de la clase B, estudiantes de tercer año, darían la bienvenida a los estudiantes de tercer año que puedan ayudarlos. Ganar puntos. Sakayanagi Arisu parecía como si una rama de olivo estuviera extendida. No quiero esto. A Orekki no le gustaba hacer este tipo de comportamiento. Y. Sakayanagi San parece estar reclutando gente para formar un grupo. Pero es más como elegir un jugador de herramientas para cultivar monstruos de élite de tercer grado. Existe una tasa de rendimiento, pero puede llevar mucho tiempo lograrlo. Su misión es conseguir 200.000 hoy, así que es inútil. Y. No veo mucho sentido en participar en el examen para estudiantes de tercer grado porque los puntajes de evaluación de clase para los estudiantes de segundo grado son tan estables que hace que la gente se sienta incómoda. Orekki señaló y dijo. Para los estudiantes de segundo grado mencionados aquí, también se han anunciado sus puntajes de evaluación para las cuatro clases. Clase A 1900 puntos. Clase B 1100 puntos. Clase C 1000 puntos. La clase D tiene 900 puntos. Este puntaje es muy extraño, excepto que la clase A de segundo grado está muy por delante y los puntajes posteriores parecen hechos deliberadamente. ¿Cómo podría pasar un año entero y las puntuaciones de todos serían números redondos? ¿Y no son los estudiantes de la clase D un basurero? En otras palabras, los alumnos de segundo grado probablemente estén todos en un grupo. El examen especial se convirtió en una colaboración entre las cuatro clases. Aprovechando la escuela para ganar puntos. ¿Y un estudiante de segundo año que pudiera hacer tal cosa dejaría ir al chico gordo de la clase B, un estudiante de tercer año? Por lo tanto, si Sakayanagi quiere derrotar a los alumnos de tercer grado, primero debe matar a los de segundo grado. Eso sería inútil. Dijo Sakayanagi-san. Probablemente tomando esto en consideración, Sakayanagi parecía haber abandonado su plan de estudiar en la clase B del tercer grado. Sostenga el bastón y salga lentamente. Orek estaba a punto de irse, pero de repente se detuvo. ¿Qué pasa con seguirme? Miró hacia la esquina trasera de las escaleras. Kamuro-kun. Capítulo 005 Kamuro-kun, eres un mal estudiante y eres incompatible con la clase A. Kamuro-san. Su nombre completo es Masumi Kamuro. Este es un chico de cabello morado con un rostro inexpresivo, pero no parece interesado en nada. Incluso las chicas que están un poco disgustadas con todo. Tiene el pelo largo de color morado, el cual se caracteriza por dos horquillas que dejan al descubierto su frente. Es muy alto y sus piernas son largas y poderosas. Debería ser alguien con un gran talento atlético. Antes de que llegara la maestra, la clase se presentó. Todos los estudiantes participaron, pero Kamuro-san era el tipo más solitario. No habla mucho, pero es fácil perderse en sus propios pensamientos. Pero. Después de que el señor Mahima anunciara actividades gratuitas y no clases por la tarde, Orek descubrió que Kamuro-san también había abandonado el salón de clases. Luego, pronto, descubrió que ella parecía estar siguiéndolo a él y a Sakayanagi Arisu. Pensé que estaba siguiendo a Sakayanagi, pero Sakayanagi-san se fue y Kamuro no se fue todavía. En otras palabras. ¿Kamuro-san me está siguiendo? Orek sentía que era una persona común y corriente, pero su piel aún estaba bien, por lo que cuando estaba en el salón de clases, varias chicas de su clase ya le habían pedido su número de teléfono móvil. Pero no cree que Kamuro-kun sea ese tipo de chica entusiasta. Punto 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 Masumi Kamuro se acercó, Orek-kun, quieres tomar las reglas escolares grabadas y venderlas a otras clases. Entonces, ¿quieres unirnos? ¿O quieres informar? Dijo Orek-kun calma. Aunque puede vender las reglas por sí mismo, no es muy bueno comunicándose con los demás. ¿No hay entonces un ayudante ahora? Denunciar no tiene sentido. Más bien, quiero obtener una porción del pastel. Dijo Kamuro. Antes de que pudiera reaccionar, la maestra terminó de explicar las reglas, pero descubrí que hiciste una grabación, así que quiero que me des una copia de la grabación. Se parece mucho a un estudiante de clase A. Ahora que conoce las reglas de esta escuela, descubrirá que hay dos direcciones que pueden conducir al camino hacia el éxito. Una es mantener el puesto en la clase A y finalmente graduarse como clase A al graduarse. Pero este asunto no es seguro, porque tiene que aprobar muchos exámenes en tres años. ¿Puede la clase A mantener siempre su ventaja? Si te caes, tu moral se reducirá considerablemente y será difícil levantarte, ¿no sería aún más difícil? Entonces. Este es un proceso muy difícil. Entonces Masima Sensei reveló la segunda dirección. Entonces se trata de puntos. Si un individuo acumula 20 millones de puntos puede evitar el abandono escolar y además puede ir a la clase que desee. En otras palabras, simplemente saca 20 millones de puntos cuando finalmente te gradúes y luego pasa a la clase A del tercer grado en ese momento. Se puede confirmar que definitivamente me graduaré de la clase A del tercer grado. Entonces obtén la promesa que la escuela cumple. Entonces, la mayoría de los estudiantes optaron por permanecer en la clase A, pero Kamuro-san, que ya era un estudiante de la clase A, eligió acumular todos los puntos. Mahima también dijo que actualmente ningún estudiante de la escuela ha acumulado 20 millones de puntos. Entonces esta dirección es muy difícil. Por lo tanto, es poco probable que Masumi Kamuro recaude 20 millones y no elegirá esto. Entonces la razón por la que ella lo siguió a Elia Sakayanagi hasta aquí es Pensando en esto, Oreki Yotaro miró a Kamuro-san. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Dijo Kamuro con cara seria. Oreki, por otro lado, mantuvo una expresión tranquila. Kamuro-san, ¿Tienes alguna debilidad que te impida alcanzar los estándares de la clase A? Preguntó Oreki. Jaja, pero el rostro serio de Kamuro-san parecía haber cambiado, eso es muy gracioso. Te seguí oficialmente. No usé la puerta trasera en absoluto. Parece que ese es el caso, dijo Oreki. Kamuro-kun, te autodestruiste y aún así tuviste que pasar por la puerta trasera, lo que demuestra que también sientes que no eres digno de la clase A en algunos aspectos. Oh, pero Kamuro-san permaneció desdeñoso. De hecho, ya siento, debería haber sabido que no debía acercarme más. Ella lo lamentó. Originalmente me recomendaron venir a esta escuela, pero sentí que algo andaba mal y luego descubrí que algo andaba mal. Básicamente, mis compañeros de clase eran muy fuertes. Incluso, ellos son del tipo que más odia, los maestros académicos. Incluso un playboy como Asimoto puede obtener fácilmente una puntuación de 85-88 en el examen. Pero los de su clase, son del tipo que está un poco por encima del nivel básico. Es decir, 40-45 minutos desde la zaga izquierda. Es decir, hay exámenes todos los meses. Si hubiera muchos exámenes escritos cada mes, estaría condenada. Porque la puntuación aprobatoria del examen es la puntuación media de la clase. Y si está rodeado de académicos de primer nivel, ¿no aumentaría en consecuencia su puntuación media? Entonces, si hubiera una prueba escrita, tal vez tendría que aprobarla. La capacidad académica de Sakayanagi-san debería ser muy sólida, continuó Oreti, por lo que probablemente pueda obtener la máxima puntuación en todas las materias durante el examen escrito. Y si trabajo duro, puedo obtener puntuaciones perfectas en todas las materias. Para alguien tan serio como Katsuragi-san, probablemente instará a todos a mejorar sus calificaciones también. Es posible que si hay un examen escrito, la puntuación aprobatoria de nuestra clase sea muy alta, dijo Oreti. Mientras decía esto, miró a Kamuro-san, de piernas largas. Punto 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 la habitación divina. Punto 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 Masumi Kamuro. Kamuro-san parecía impasible. Luego, cinco minutos después, los dos fueron juntos al área de primer grado. Me sentí muy incómodo cuando llegué por primera vez a esta escuela, así que memoricé cierta información sobre los estudiantes en el gimnasio. Probablemente puedas distinguir sus caras, dijo Masumi Kamuro. Y ahora, los dos salieron del edificio de enseñanza de tercer grado. Kamuro-Masumi siguió a Oreti con cara seria e informó de su situación. Es como una pata de perro natural. Comienza a ser leal a tu amo. Admitió sus pobres habilidades académicas antes de querer seguir a Sakayanagi y Oreti. Siguiendo a Oreti, siento que Oreti es inteligente y perspicaz, y parece que no es muy bueno tratando con chicas. Entonces, si le pides ayuda, puede que sea fácil tener éxito. La base es que cuando Oreti estaba en clase, Sakayanagi giró la cabeza y sonrió, y no pudo soportarlo. Veo. Sabiendo esto, Oreti-san reflexionó sobre sí mismo. Pero realmente no tiene experiencia en el trato con chicas, la hermana no se cuenta, a los ojos de su hermano menor, la hermana no es una mujer. Hay una razón por la que Kamuro sigue a Sakayanagi. La salud de Sakayanagi es muy mala, pero el hecho de que Sakayanagi esté asignado a la clase A demuestra que es muy fuerte en otros aspectos. En otras palabras, su capacidad académica debe ser máxima. Por lo tanto, debe ser muy útil seguir a una super persona con la máxima capacidad académica para encontrar tutoría. El abaco de Kamuro se antintineó, y entonces, todo terminó incluso antes de comenzar. Ahora como asistente, acompaña a Oreti a vender información. No es necesario darle dinero. Pero. ¿A qué clase quieres vender? Kamuro parecía tener cierta integridad como estudiante de clase A. Las reglas actuales fueron obtenidas por la clase después de acumular 2 millones de puntos, y ella misma también contribuyó con 50.000 puntos. Entonces sintió que no podía hacer algo así de manera casual. Ni clase B, ni clase C, dijo Oreti. Soy un estudiante de la clase A y no haré nada que pueda dañar a la clase A. Vaya. Los mayores deben conocer esta regla o ya haberla experimentado, por lo que no hay posibilidad de vendérsela a los mayores, por lo que sólo pueden recurrir a las clases bajas. Luego se eliminaron la clase B y la clase C. En otras palabras, el objetivo es la clase D. En las reglas, se evalúa como un basurero. Capítulo 006. Vaya a la clase D, los productos son genuinos. Si lo asignan aquí, los destruirá en el acto. Las élites destacadas están en la clase A, las personas de nivel social están en la clase B, los tipos de reuniones sociales están en la clase C y la clase D es probablemente un basurero. Esta es la información proporcionada por el señor Magina. Sin embargo, considerando que Sakayanagi-san y Kamuro-san en su clase tenían puntos débiles respectivamente, también fueron considerados en la clase A entonces. Las bases para la división de clases, etc., son bastante complejas de considerar. Quizás pueda planificarse como capacidad académica, examen escrito, capacidad atlética, aptitud física, capacidad de coordinación, comunicación interpersonal, defectos, etc. Finalmente combinado. Si los estudiantes que serán asignados a la clase D no son unos cabrones académicos, ni unos idiotas deportivos, no escuchan a los demás y no cooperan, entonces deben tener algún tipo de defecto grave. Orecki pensó en las reglas de esta escuela. Después de esperar los suplementos del profesor Massima, encontraremos que dado que las cuatro clases ACT son móviles, significa que la fuerza de las cuatro clases al principio es diferente, pero también hay áreas que se pueden compensar. En otras palabras, daré algunos matones a las cuatro clases. Por lo tanto, es posible que otras clases también tengan dragones ocultos y tigres agazapados. Entonces, como estudiante de la clase A, es necesario venir e investigar. Luego los dos llegaron a la clase D, el primer grado. La clase D está aquí en el segundo piso. Sin embargo, los estudiantes de primer año de clase D aún no se han disuelto. Puedes escuchar conversaciones provenientes del interior. Pero debería ser tiempo libre. Porque la conversación es un poco, no muy buena de escuchar. Es una conversación entre chicos. Los chicos de la clase D estaban discutiendo quién era el más lindo de la clase. ¿Qué quieres que sea lindo? Quiero participar en el ranking de pornografía. Un niño dijo. Creo que Acebe definitivamente ganará. Porque somos hombres. Nuestras cabezas siempre están llenas de esas cosas. Yo también jugaré. Yo también lo quiero, yo también lo quiero. Los chicos se habían reunido ruidosamente y discutían abierta y apasionadamente el tamaño de los pechos de las chicas. Algunas chicas del salón los miraban con aún más desprecio como si estuvieran viendo basura. Probablemente porque no importa cómo se desempenen en el futuro, no podrán perseguir a ninguna chica de la clase. Orecki vio claramente que el compañero de clase Kamuro de rostro severo junto a ella parecía estar en deuda con todos, y parecía estar aún más infeliz. MMM. Probablemente a ninguna chica le guste escuchar este tipo de conversaciones. Pero. Orecki no creía que los estudiantes comunes y corrientes discutieran ese tema en público. En otras palabras, es correcto decir que la clase D es un basurero. Míralo de esta manera. Es genial que te asignen a la clase A. Orecki Youtaro pensó en su mente. Porque si conoces las reglas de esta escuela, entonces si te quedas en la clase D, probablemente, abandonarás la escuela en el acto y te convertirás en un desastre. Porque con estos compañeros cerdos, no importa cuántos puntos tengas, te los descontarán todos. Si quieres trabajar duro para la clase, ellos te frenarán. Era sólo el examen del código de conducta del primer mes. Lo estaban discutiendo en el aula y bajo la cámara probablemente la clase D ya obtuvo menos 50 puntos hoy. Viéndolo de esta manera, ¿por qué debería estar en la clase A? La única opción que queda es abandonar la escuela automáticamente o encontrar la oportunidad de acumular 20 millones de puntos y volar sólo. Y avanzando, encontrará que hay alrededor de 20 estudiantes de la clase D que se quedan en el aula. Pero no quedan sólo los niños. Probablemente había otras 5 chicas. 4 de las chicas tenían una apariencia promedio, pero una chica con cabello largo y negro era bastante hermosa. Belleza de primer nivel. Tiene el pelo negro hasta la cintura repartido sobre la espalda y los hombros, con un pequeño lazo atado con una cinta blanca en el lado derecho y una trenza larga y delgada. El cabello negro que parece una cascada lleva una fragancia de lirio, probablemente el olor a champú. Pestañas largas, ojos anaranjados de zorro llenos de encanto y ese rostro delicado. Sin embargo, la expresión fría en el rostro de la niña parecía exudar un aura de rechazo todo el tiempo. Pero la otra persona simplemente se sentó junto a la ventana y leyó en silencio. Ni siquiera parecía mirar al niño en la basura. Pertenece al tipo donde una persona es el mundo entero. Y un chico con apariencia desaliñada se metió entre la multitud que discutía las clasificaciones. Parece llamarse Yamauchi. Yo también quiero apostar. Por cierto, quiero apostar por Sakura. Yamauchi pareció haber pensado en algo y comenzó a susurrar. Solo te digo esto. En realidad, Sakura me lo confesó, dijo Yamauchi. ¿Qué? De verdad, de verdad. Por supuesto que los demás no lo creyeron. ¿Cómo acabas de ingresar a la escuela, eres tan feroz el primer día? Yamauchi parecía querer demostrar su valía. Es realmente cierto. Pero mántenlo en secreto. Por supuesto que dejaría a las chicas que pasan desapercibidas. Si no están al nivel de Kusida o Asebe, no las querré. Estoy cierto, no estoy interesado en ese tipo de chica rústica. Dijo Yamauchi con orgullo. Y esto probablemente se debe a que la chica llamada Sakura no está en la clase, por lo que habla libremente. ¿Pero es este realmente el caso? Oreki notó que una chica con coletas rosas anticuadas había llegado a la puerta trasera. Debió haber escuchado las tonterías de Yamauchi, y luego no pudo entrar ni retirarse. No sé si mi cara estaba roja de ira. Una mirada lamentable. En otras palabras, ella era la chica de la que se hablaba como anticuada y de quien se decía que expresaba sus sentimientos. Entonces es realmente una escena vergonzosa. Oreki luego miró a Kamuro-san. Mira lo que hago. Dijo Kamuro-san. Nada. Pensé que eras el tipo de persona con un fuerte sentido de la justicia. Entonces Oreki-san, que tiene un fuerte sentido de la justicia, llamó dos veces a la puerta trasera. Sakura. Hay que decir que había una conciencia culpable. Después de escuchar el sonido, los chicos miraron y encontraron a Sakura ir y parada en la puerta trasera. La gente llamada Yamauchi parece estar un poco avergonzada. Sin embargo, algunas personas también notaron a Oreki y Kamuro Masumi. Qué chico tan guapo. Las chicas restantes de la clase parecieron murmurar. MMM. No hay necesidad de dudar de esto. Kamuro-san puede confirmar que Oreki y Uttarou tiene capital. Si los niños hacen una lista de niñas y las niñas hacen una lista de chicos guapos, entonces Oreki-san en su clase estará en la cima. Su piel es blanca y esbelta, y parece suave y frágil, pero su rostro delicado y delicado lo hace muy atractivo. No. Las pupilas verdes son profundas y claras. Realmente quiero criar este tipo de niño. Por supuesto, Kamuro-san no mira a sus compañeros de esta manera. Somos estudiantes de la clase A. Entonces, ¿hay algún estudiante en tu clase que pueda tomar la decisión? Preguntó Oreki. Estoy aquí para vender información. Será mejor que nos reunamos. Además. La discusión que acabas de discutir ya le ha costado a tu clase 7 millones en gastos de manutención, dijo Oreki. Chicos, sois increíbles. ¿Cuál es el significado? Los chicos que todavía estaban en la clase estaban aturdidos. Pero pronto, un chico guapo con cabello corto y verde entró desde afuera. Tan suave como un pequeño sol. Y esta persona parece ser el representante de la clase D, primer grado. El nombre de la otra parte es Hirata-yosuke. Rápidamente organizó a los compañeros. Hay algunas chicas con las que no me he puesto en contacto. Pero también regresaron algunas chicas. Pero entre las chicas que regresaron, había algunas guapas. Capítulo 007 Majestad de Oriquita Suzune, pagaré 100.000 puntos yo solo. Cuando estaba en el gimnasio, Oreki observó al presidente del consejo estudiantil a quien le gustaba revelar información. Luego descubrí que el presidente del consejo estudiantil estaba prestando atención a la clase D de primer año. Entonces, ¿qué hay en la clase D de primer grado, un chico con una apariencia bastante ruda y todo tipo de chicas hermosas que son las bellezas de la escuela? Lo que Oreki miró fue a la chica de cabello negro y ojos astutos que estaba sentada junto a la ventana leyendo en silencio. Ese es Oriquita-san. Hirata-yosuke dijo. Ella es muy hermosa, pero parece no estar interesada en estos temas. De hecho, también está protegiendo a Oriquita-san. Parece que quiere ayudar a la otra persona a evitar temas como el amor. MMM. Este Hirata-san parece ser bastante confiable. Sin embargo, Oreki no es estudiante de la clase D, por lo que no es necesario tener una buena impresión de Hirata. Además, Oreki no tenía idea de enamorarse de Oriquita-san. Más bien, nunca pensó que se enamoraría. Después de todo, la escuela es un lugar para aprender, ¿por qué deberíamos pensar en algo que no está disponible? Simplemente sintió que este compañero de clase de Oriquita parecía ser un 60% similar al presidente del consejo estudiantil, Oriquita Manabú. Todos tienen cabello negro y ojos negros. Los rasgos faciales son algo similares. Probablemente hermano y hermana o algo así. Y ahora que el apellido de la otra parte también es Oriquita, básicamente se puede confirmar que ella es la hermana del presidente del consejo estudiantil. Es solo que el presidente del consejo estudiantil está en la cima de la cadena alimentaria de la escuela en la clase A, pero mi hermana está asignada a la clase D. Desde el momento en que Oreki apareció en la puerta trasera y esperó a que regresaran los estudiantes de la clase D, Oriquita Suzune permaneció indiferente mientras leía. Esto no es solo un espectáculo. En otras palabras, la otra parte da a las personas la impresión de que tienen buenas capacidades académicas. Y su condición física debería ser buena. Entonces, ¿por qué te asignaron a la clase D? En otras palabras, ¿existen fallas o defectos importantes al ser asignado a la clase D? Algunos de los estudiantes que fueron disueltos de la clase D también regresaron. Algunos de ellos ya han llegado a la calle comercial y no pueden regresar, o no quieren regresar e intentan ver si los puntos de sus tarjetas de estudiante se pueden usar como dinero. Contando, son unas 33 personas. 33 personas, eso es todo. Lo que Oreki quiere son 200.000 puntos, por lo que si una persona da 10.000, solo se necesitan 20 personas. Pero a juzgar por la lista de números de tarjetas que acaba de escuchar, sintió que era un poco, peligroso. Y... Se pagó 2 millones por esta información. Y ahora te lo venderé con descuento. Después de todo, es un nuevo semestre y todavía queda algo de tiempo antes de que llegue el dinero de la escuela el próximo mes, por lo que el consumo de todos es relativamente grande. Y tu profesor probablemente te dijo que puedes usar los 100.000 puntos de tu tarjeta de identificación de estudiante como dinero en esta escuela, dijo Oreki. Sí. Sí. Una chica se hizo cargo y dijo. La otra persona tiene el pelo corto y dorado. Tiene buenos rasgos faciales y es una niña muy linda tipo angelito. Lleno de afinidad. Es un tipo que es muy bueno para ponerse en contacto con los demás. Pero filtrar directamente información sobre su propia clase no es algo inteligente. Muestra que los estudiantes actuales de la clase de no creen que esta sea una gran escuela. Desde el lado amable de Hirata, Oreki también sabía el nombre de la otra persona. Kusida Kikyo. No queremos demasiado. Quien quiera escuchar información solo puede pagar 10.000 puntos por persona. Dijo Oreki. Entonces puedo venderte la información sobre esta escuela. Entonces, también puedo hablarte de los 7 millones de puntos que tu clase perdió como resultado de la discusión que acaban de tener los chicos. Oreki se dio cuenta de que después de decir esto, los chicos que habían estado discutiendo las clasificaciones de sexo evitaron su mirada. Las chicas que regresaron al salón de clases parecían confundidas. Porque tan pronto como regresé, escuché que a mi clase, se le descontarían 7 millones de puntos. ¿7 millones de puntos privados? Ya sabes, ahora cada persona tiene 100.000 puntos y el total de 40 personas solo tiene 4 millones de puntos. Entonces, si se deducen 7 millones de puntos, ¿habrá 0 puntos el próximo mes? Luego parecieron obtener información de las chicas que se quedaron en la clase, y luego estas chicas miraron a los otros chicos con ojos basura. Entre las chicas que regresaron, había una chica de largo cabello azul, un corazón muy grande y un lunar en forma de lágrima en el rabillo del ojo. Probablemente sea Asebe quien apareció en la discusión anterior entre los chicos. Luego está Wanmeiyu, una pequeña y linda chica de cabello negro con dos colas de caballo. Ichiaki Matsushita, de pelo naranja, y otras chicas, MMM. Esta clase D es realmente maravillosa. La reunión de chicas finas es asombrosa. Ciertamente. Los pocos estudiantes que están ausentes ahora deberían ser la chica super linda con una sola cola de caballo dorada que vi al principio, y luego hay otras chicas vestidas como chicas calientes. Bastante interesante. Pero no lo quiero. Sin embargo, en ese momento, un chico alto con cabello rubio se puso de pie. Mi dinero debe gastarse en cosas importantes. No quiero gastarlo en cosas como esta. Y, la otra parte sacó un pequeño espejo y lo miró a la cara. Creo que probablemente no tenga sentido escucharlo. Dicho esto, tomó su mochila en sus manos y salió. Gao Yuanji, ¿qué pasará si escuchas hablar a alguien? El chico alto y atlético con cabello corto y rojo sentado en la mesa detrás de él habló directamente. Pero esto no fue para ayudar, sino simplemente porque Gao Yuanji no estaba contento. ¿Tiene que costar dinero? Los puntos se pueden gastar como dinero, ¿verdad? Al ver irse a Gao Yuanji, Yamauchi, que antes estaba realizando una competencia de clasificación, se asustó un poco. No es tanto que no quiera gastar dinero, es mejor decir que soy un poco tímido. Pero... las miradas de las chicas que lo rodeaban le dolían. Sí, Oreki-san, ¿todos los que escuchan las noticias tienen que pagar? Oh. Iratakun parece querer negociar. Si pagamos 100.000 o 150.000 puntos a la vez. Pero al pensarlo, sacudió la cabeza. Porque si este es el caso, tienes que acumular los puntos de todos. Y no se puede obligar a nadie a hacer este tipo de cosas. Todo el mundo tiene derecho a elegir. Pero... aunque es amable, eso no significa que no tenga cerebro. También siente que, recibirá un trato preferencial al unirse a esta escuela y obtener matrícula gratuita, y también tendrá 100.000 puntos al mes para gastar como dinero. Es un poco increíble. Entonces me siento incómodo. Si pudiera gastar 10.000 puntos para descubrir la verdad, todavía valdría la pena para él. Elige. Los que se queden deben pagarme 10.000 puntos. Y aquí está la información sobre esta escuela que compraron los estudiantes de mi clase. Oreki sacó su teléfono celular. Se reprodujo la grabación. Es la voz de un hombre. De hecho, los 2.000.000 de puntos han llegado. Debido a que ha sentado un precedente, solo acumularé estos puntos primero. Entonces, esta escuela, VIP. Se presionó para finalizar la grabación. Pero los alumnos de la clase de ella entendieron que se trataba de una grabación de la voz del profesor. Luego, como era de esperar, la clase ha gastado 2.000.000 de puntos para obtener la información. Los estudiantes de los alrededores se miraron entre sí. Entonces Ki, te lo dejo a ti. Yamauchi se levantó de repente. Cuéntame la situación específica más tarde. Después de que Yamauchi abandonó el templo Kaoyuan, también se escapó. Mientras otras personas miraban esta batalla, de repente pensaron en lo que Oreki dijo hace un momento de que su clasificación de poder R causó que la clase perdiera 7 millones de puntos, entonces, ¿no significa eso que no habrá puntos el próximo mes? Entonces, de repente me sentí reacio a gastar dinero. Entonces, después de sentar un precedente, el número de 33 miembros en realidad siguió disminuyendo. Y se descubrió que muchos niños se escapaban y el número de niñas también estaba disminuyendo. Después de todo, si hay 0 puntos el próximo mes, entonces 10.000 puntos ahora son muy valiosos. Todos, y Hiratakun parecía preocupado. Entonces no tuvo más remedio que mirar a Oreki. Garantiza al menos 20 personas, dijo Oreki. Mi resultado final es 200.000 puntos. Sin 200.000 puntos, la transacción no se puede completar. Pero y ahora solo quedan 11 personas en el aula. 6 niñas y 5 niños. Si son 200.000 puntos, los compensaré. En ese momento, Oriquita Suzune, de pelo negro y ojos de zorro, que había estado sentada en un rincón junto a la ventana, se levantó. Compensaré los 90.000 puntos que no son suficientes. Oh no, Oriquita-san, si llegas a sumar 90.000, entonces tendrás 0 puntos. Entonces. Déjame agregar 10.000, dijo Kusida Kikyo, que tiene una cara como la de un angelito. No es necesario. Dijo Oriquita Suzune. Quiero conocer las reglas de esta escuela. Oriquita no le respondió. Pero esto también reveló la razón por la que fue asignada a la clase de capítulo 008. Karuizawa me conoce. La escuela pone la fuerza en primer lugar. Las clases ACT representan los niveles de habilidad de los estudiantes. Estar en la clase D casi se considera basura. Al mismo tiempo, las clases ACT de la escuela son fluidas y fluctuarán con los puntajes de evaluación de la clase. Los 11 estudiantes que quedaban en la clase D estaban aturdidos escuchando la grabación de la narración de las reglas por parte del señor Magima. O más bien sorprendido. ¿Cómo podría no ser impactante? ¿Te dijeron que eras basura cuando ingresaste a la escuela por primera vez? ¿Qué escuela de mierda es esta? Esto es imposible Oriquita Suzune, que había pagado 100.000 puntos como precio, casi se levanta de inmediato. Creo que tus notas o habilidades atléticas son bastante buenas, dijo Oreki. Entonces, ¿por qué fue clasificado como clase D? Probablemente sintiendo que la tarea está a punto de completarse. Entonces Oreki-san está de buen humor. Le explicó a Oriquita Suzune. Creo que dado que las clasificaciones de clases de la escuela son fluidas, y si los estudiantes de las cuatro clases se dividen al principio, no será competitivo, por lo que debería haber algunos jugadores cabezas de serie en diferentes clases. O X3. Y casi inmediatamente después de que Oreki lo dijera, varios estudiantes parecieron sentirse aliviados. Por ejemplo, Kusida Kikio, una chica de pelo corto y rubio que parece un angelito. En otras palabras, su capacidad académica es buena, su capacidad atlética también es buena y es muy amigable. Entonces, ¿por qué fue arrojada a la basura? En otras palabras, es posible que haya sido constituida como jugadora semilla. Pero es una lástima que ni siquiera los cabezas de serie vengan directamente. Sin mencionar estar atrapado en la clase D. Al menos es clase B. Después de todo, hay tantos malos compañeros de equipo en la clase D, y si un jugador semilla viene a mostrar su fuerza, ¿la escuela permitirá que un dios lidere a la multitud y traiga tantos estudiantes basura a la clase A para representar la apariencia de la escuela? Supongo que es imposible. Los fuertes son fuertes, pero arrastrar un montón de zanjas apestosas y presentarlas como productos para la sociedad hará que la escuela pierda la cara. Entonces, desde la perspectiva de la escuela, la competitividad generalmente es sólo en O.B. Si C, la resistencia no es suficiente y la clase D no está calificada para participar en absoluto, es sólo una recuperación. Por lo tanto, la declaración de Orecki hace un momento de que él era el jugador semilla de la clase D fue en realidad una mentira piadosa. No puedes decir que eres basura, eso enojará a la gente. Así que se ha cambiado para incluir a algunos destacados entre ustedes, pero no diré quiénes son esos destacados. Este es el arte del lenguaje. También tiene pruebas. La evidencia es que alguien como Kamuro Kun es académicamente débil y se puede decir que es un cabrón, pero aún así será colocada en la clase A. Entonces, si eres débil en algunas áreas, la escuela no será demasiado dura. Entonces, hay varias personas en tu clase D que tienen buena capacidad académica, capacidad atlética e incluso afinidad y coordinación. ¿Qué está pasando? Sólo hay una razón. Hay defectos en estos estudiantes, y estos defectos no pueden ser encubiertos por una alta capacidad académica, una gran afinidad o incluso un buen talento atlético. Por ejemplo, Oriquita Suzune. El acto de rechazar la ayuda de Kusida acaba de revelar que ella probablemente es del tipo que trabaja sola y no elige cooperar con los demás. En otras palabras, lo que le falta es coordinación. Es socialmente fatal. Debido a que una persona puede ser más eficiente que otras, pero no tan eficiente como un grupo de personas, el compromiso apropiado también es muy importante. La escuela determinó que esto sólo pertenecía a la clase D. La misma razón. Kusida-san, que es excelente en todos los aspectos, está ubicado aquí en la clase D, lo que significa que eres extremadamente peligroso. Porque tantos puntos de bonificación al final no pueden ocultar tu oscura historia. Entonces, ¿qué tipo de poder destructivo ha causado tu oscura historia? Orek pensó en su mente. Yiratakun es igual. Yiratakun también es del tipo con gran capacidad académica, capacidad atlética y coordinación y afinidad. Pero será asignado a la clase D y su oscura historia debe ser bastante violenta. Míralo de esta manera. Esta clase D. Es de hecho un poco extraordinaria. Esta vez, vender información y visitar al equipo fue bastante fructífero. Entonces, después de reproducir la grabación, Orek comenzó a pedir puntos a todos. Ningún estudiante incumplió sus deudas, o simplemente aprendieron las reglas que hacen que la gente cuestione la vida, y todos seguían aturdidos. Al mismo tiempo, también sabían por qué Orek dijo que Yamauchi y los demás habían causado una pérdida de 7 millones de puntos personales a la clase. Porque el primer mes fue la prueba del código de conducta, y luego Yamauchi y los demás clasificaron el sexo de las niñas ante las cámaras de la escuela. Por lo tanto, se podrán descontar 50 puntos de evaluación de clase en el acto. Pero todo el mundo siempre siente que, puede haber más deducciones. Porque los estudiantes de escuelas ordinarias no se clasificarían en este tipo de clase. Entonces el desempeño, es terrible. El origen de los 7 millones de puntos también está muy claro, 50 puntos x 40 alumnos x 35 meses igual 7 millones de puntos privados. Ahora que se deducen 50 puntos de evaluación de clase, ¿no significa que se han deducido un total de 7 millones de puntos personales en 3 años? Lo único bueno es que ahora es el primer día de inscripción. Sé que a mi clase también se le ha asignado una puntuación de evaluación de clase de 1000 puntos. Aunque es posible que me hayan deducido hoy, si trabajo duro en el futuro, puedo ahorrar gastos de manutención. Sí. Aunque es incómodo que lo llamen basura, esta escuela tiene matrícula gratuita y también cubre los gastos de manutención. Ya está fuera del alcance de otras escuelas. Sin mencionar que si tienes la suerte de conseguir un asiento en la clase A, podrás volar. Así lo dijo. Los estudiantes de la clase D no están tan desesperados, pero se sienten un poco afortunados. Se han acreditado 100.000 puntos en su cuenta. El pago de Oreki ya fue recibido de Oriquita Suzune. Oriquita Suzune parecía morderse el labio suavemente y luego le pasó todos los puntos a Oreki. 11 personas pagaron un total de 200.000 puntos. Bip. Oreki escuchó el sonido del aviso del sistema. Felicitaciones por completar la misión principal. Felicitaciones al anfitrión por recibir una recompensa especial. Teletransportación. Teletransportación. Puedes viajar a lugares en los que has estado tres veces al día. Felicitaciones al anfitrión por obtener una recompensa adicional. Posicionar su hogar como una fortaleza y poder teletransportarse a casa ilimitadas veces al día. MMMM. ¿Se ha cumplido esta misión? ¿Has ganado superpoderes? Un poco, un poco emocionante. Sí. Incluso Oreki hizo algunos movimientos de clase media cuando era joven. Y ahora, tal vez el segundo grado se haya hecho realidad. Pero. Todavía aquí en la clase D, bajo la cámara, no quiere que lo corten. Así que me quedé aquí, Orikita Suzune, que acababa de pagar sus últimos 100.000 puntos. Aportó un nuevo dato. Aunque no tengas dinero, no te pongas nervioso. La escuela ha considerado que este es un salón de clases donde la fuerza es primordial, y definitivamente habrá estudiantes que gastarán todos sus puntos, para permitir que estos estudiantes sobrevivan. Por ejemplo, el puntaje de evaluación de la clase D en tercer grado este solo 90 puntos, por lo que definitivamente no es suficiente. Así que la escuela probablemente haya preparado algunos artículos de primera necesidad gratuitos en la calle comercial. Puedes ir a buscarlos. Al mismo tiempo, la cafetería también debería ofrecer comidas gratis, pero el sabor puede ser muy diferente, dijo Oreki. Orikita Suzune parece haberse clasificado a sí misma como una jugadora semilla que fue colocada en la clase D. Así que no hay una expresión demasiado triste. ¿La escuela ha considerado esto? Se puso una mano en la barbilla. Debido a que esta escuela existe desde hace más de 10 años, ¿hay algo que no haya visto todavía? Dijo Oreki. No, 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 dominaste las reglas de la escuela en menos de dos horas y luego las revendiste por dinero. Esta escena nunca debe haberse visto en ningún lado. Además, la maestra no dijo nada sobre comidas gratuitas ni artículos de primera necesidad. También hay cosas como la puntuación de evaluación de clase de 90 puntos de la clase D en el tercer grado, que debes investigar por tu cuenta. Kamuro-san, que estaba siguiendo a Oreki, pensó en su mente. Después de que Oreki completó su misión, naturalmente dejó la clase D. Hablando de eso, Masumi Kamuro pensó que ya había ayudado a Oreki a completar la tarea de vender información. Luego puedes mencionar la solicitud para ayudarla a recuperar clases. Sin embargo, en ese momento, dos chicas subieron corriendo las escaleras. Una de las chicas tiene el pelo negro corto, pero la otra es bastante linda, con el pelo largo y rubio, una sola cola de caballo y usa calcetines de burbujas, un look clásico de chica sexy. Pero también es muy lindo. Probablemente la chica más linda de la escuela, luego Arisusa Kayanaji de la clase A puede ocupar el primer lugar, y ahora esta chica puede ocupar el segundo lugar. Karuizawa-san, espérame, me pregunto si alguno de los compañeros de la clase se ha ido, la peli negra parecía tener algo de fuerza física y no podía seguir el ritmo. Parecían ser estudiantes de la clase D que no habían podido regresar en el tiempo después del aviso de Hirata. La cola de caballo dorada que corre al frente es Karuizawa. Kamuro siguió a Oreki. Los dos se prepararon para bajar las escaleras. A punto de quedar asombrado. Pero Karuizawa pareció aturdida por un momento. Luego hizo un sonido de sorpresa o sorpresa. Por fin nos vemos de nuevo. Oh tarou. Dicho esto, Karuizawa se acercó directamente a Oreki, y cuando Oreki estaba un poco confundido, lo abrazó directamente. Vaya. Oye, oye, oye. ¿Cuál es este desarrollo? Capítulo 009 La teletransportación es tan desagradable. Por primera vez en mi vida. Ser abrazado por una chica. El cuerpo de la niña es bastante suave y hace que la gente se sienta irresistible. Y con el aroma a jazmin, hace que la gente se sienta muy cómoda. Parece que el alma está a punto de ascender al cielo. Ciertamente. De hecho, Oreki también ha sido abrazado por su hermana mayor, pero su hermana mayor es una hermana mayor y otras chicas son otras chicas. Es una experiencia completamente diferente. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? La voz de una niña llegó a los oídos de Oreki. Pero no era la voz de Karuizawa-san, sino la voz fría de Kamuro-san. MMM. Ahora él y Kamuro-san han llegado al tercer piso y los dos están de regreso a clase. Hace cinco minutos, él y Kamuro estaban en el pasillo de la clase de primer grado, y luego fue abrazado por Karuizawa, un compañero de clase de primer grado. Esto es la escuela secundaria y los estudiantes provienen de una amplia gama de orígenes, pero también puede haber uno o dos conocidos. Y para Oreki, los estudiantes de esta escuela son completamente desconocidos. Entonces. Karuizawa-san de repente lo abrazó o algo así. Probablemente un error. Sin embargo, a juzgar por la expresión de sorpresa del otro lado. No parece que esté jugando a la verdad o al desafío. Pero me emocionó mucho saber que él también estaba en esta escuela. Y. La otra parte sabe su nombre. A diferencia de Oreki-san, a quien los estudiantes comunes lo llaman, ella lo llama Outarou. Es decir. Oreki miró la pantalla del teléfono. Él y Karuizawa-san intercambiaron números de teléfonos móviles. Y la otra parte también envió un mensaje. Estoy tan feliz, no esperaba verte aquí, Outarou. Te estoy muy agradecido por salvarme. Por Karuizawa-megundi. Vaya. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Qué significa salvación? No tiene idea. Además, reunió los recuerdos en su mente y descubrió que no tenía ningún contacto relevante con Karuizawa-megundi. Y él no conocía la escuela secundaria a la que asistía. Entonces, ¿hay algún problema con Karuizawa-san? Incierto. ¿Por qué? Él mismo ya conoció a Super Daili. Por lo tanto, es posible que el recuerdo relacionado con Karuizawa-san que no tengo realmente haya existido. Y. Entonces nos separaremos aquí. Oreki y Kamuro Masumi vinieron a la clase. No quedaban estudiantes en la clase y todos fueron a explorar la escuela. Aunque gasté puntos para obtener las reglas de la escuela del señor Mahima, esto es solo una adquisición. Todos todavía tienen que permanecer en esta escuela durante tres años. Por eso es mejor experimentarlo usted mismo. Pero después de todo, es una clase A excelente y la calidad y la calidad de los estudiantes son muy altas. Así que primero vaya a la escuela a explorar o vaya a la calle comercial a comprar las necesidades diarias. Después de todo, a partir de hoy es una vida de internado de tres años. La escuela ha asignado apartamentos exclusivos para estudiantes. Cada estudiante tiene una tarjeta de habitación y todos son apartamentos individuales. Oreki fue asignado al dormitorio 303. Pero. Ahora está Kamuro Kun a su lado. ¿Estás pensando en la clase D? De hecho, la clase D es un lugar como un basurero. Les dejo elegir libremente si están dispuestos a pagar puntos para escuchar las noticias. En realidad, es un juego pequeño. Si eres alguien que tiene autodisciplina o una perspectiva amplia, elegirás quedarte. Entonces puedes recordar la lista de 11 compañeros que quedan hace un momento. Los estudiantes en estas listas pueden ser los mejores de la clase D. Hay muchos malos compañeros de equipo en la clase D, pero no olvides que hay algunos buenos entre los estudiantes de la clase D. Por ejemplo, socialmente, no podrás ser como Kusidasan y Hiratakun, ¿bien? Entonces. Una vez que suficientes estudiantes de la clase D abandonen y todos estos compañeros cerdos sean eliminados, será suficiente para representar una amenaza para la clase A. Entonces, no subestimes a la clase D. Analizó Oreki. Luego miró a Kamuro-san, Kamuro-san escuchó. Pero no. Kamuro-san en realidad no le respondió ninguna pregunta. Era obvio que ella siempre se había sentido apegada a la clase A y quería viajar en la clase A. Entonces, ¿por qué no escuchas su análisis ahora? ¿En qué estás pensando? Dijo Oreki. El ceño de Kamuro pareció relajarse y luego dijo. Acabo de ver que una chica con una sola cola de caballo te abrazaba y luego no podías moverte. Punto 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 Oreki. De acuerdo. Oreki-san decidió ponérselo más difícil al darle lecciones adicionales a Kamuro-san. O después de que no haya necesidad de usar a Kamuro-san, déjelo en manos de Sakayanagi-san. Sakayanagi-san no se encuentra bien y Kamuro-san tiene excelentes habilidades físicas y atléticas, que se complementan perfectamente. Pero. Kamuro-kun, tengo que pedirte un favor más. Oreki-youtarou dijo. Ve investiga a las cámaras de esta escuela. Debido al examen del código de conducta, la escuela probablemente observa a los estudiantes a través de cámaras y luego realiza evaluaciones. Por eso también es muy importante conseguir lugares apartados donde no haya cámaras. Después de todo, es un lugar donde necesitas relajarte. Dijo Oreki-san, aparentemente en serio. No quieres seguir manteniendo una imagen de ser serio y progresista y que no te deduzcan puntos, ¿verdad? Eso sería muy difícil. Sin embargo, la afirmación anterior es simplemente falsa, ya que obtuvo la teletransportación, naturalmente no puede hacerlo directamente frente al público. De lo contrario, es probable que se corte. Entonces. Es importante elegir un lugar discreto donde no venga nadie y no haya cámaras. Le conviene utilizar la teletransportación para viajar entre la escuela y el hogar. Pero él no quería hacerlo él mismo. Entonces miré a Kamuro-san. Eso es realmente problemático. Dijo Kamuro-san con cara seria de nuevo. Pero hace que la gente piense que tal vez ella no tenga objeciones a que la asignen a trabajar. En otras palabras, divertirse haciéndolo. ¿Qué propiedad es esta? ¿Metro? Y. Después de separarse de Kamuro-san, Oreki respiró hondo y calmó la inquietud en su corazón. Sí. Algunos latidos del corazón y algo de ansiedad. ¿Por qué? Felicitaciones al anfitrión por recibir una recompensa especial. Teletransportación. Teletransportación. Puedes viajar a lugares en los que has estado tres veces al día. Felicitaciones al anfitrión por obtener una recompensa adicional. Posicionar su hogar como una fortaleza y poder teletransportarse a casa ilimitadas veces al día. Podría volver a casa, al internado. ¿No es esto algo muy bueno? Entonces tengo que probarlo. Pero es como si hubiera cámaras en el aula y la escuela hubiera colocado cámaras en varios lugares para la prueba de conducta. Si se descubre su superpoder, lo cortarán en rodajas. Entonces tengo que ir a un lugar que sea absolutamente seguro y no tenga cámaras. Primero, arregle que Kamuro-san lo buscara. Pero él también tiene un lugar especial aquí. Eso es. Dormitorio de estudiantes. Bip. El número de su dormitorio es 303. De pie frente al buzón del primer piso, puede ver que los nombres de los estudiantes han sido pegados en el buzón, uno para cada uno. Aquí puede ver los nombres de los buzones de correo de todos los estudiantes de la clase. Luego hay listas de otras clases. En otras palabras, hay aproximadamente un grado por edificio. La escuela separa intencionalmente diferentes niveles de grado. Pero eso no es importante ahora. Auge. Después de pasar la tarjeta de la habitación, Oreki entró a su habitación. La distribución de la habitación es bastante buena. Una cama pequeña de 1,2 metros, un escritorio y una silla. Luego hay un baño independiente y un pequeño balcón. Incluso hay una pequeña cocina. Aunque un gorrión es pequeño, tiene todos los órganos internos. A juzgar por las condiciones de vida, en realidad está bien. Pero. Auge. Cierre la puerta. Oreki cerró los ojos. ¿Utilizas la teletransportación? Ir a casa. Sí. Oreki no dudó en absoluto. Auge. Parecía haber una ola en el cuerpo, pero no era incómodo. Sin embargo, el sonido que se escuchó en los oídos se convirtió en un patio espacioso. Guaua. Oreki abrió los ojos. Lo que miraban sus ojos era el patio ordinario y el brillo del sol que se había vuelto deslumbrante porque era cerca del mediodía. Los rayos del sol caían sobre las sandías plantadas en el jardín, brillando. Y esta es su casa. De verdad, de vuelta. Oreki se pellizcó las mejillas con las manos. Ah. ¿No es esto genial? Entonces, una tarde, Oreki-san se acostó y se desplomó en su habitación. Y el otro lado. Capítulo 010. Los maestros también son supremos en fuerza. Otro lado. Después de que el señor Mahima aceptó el trato de dos millones de los estudiantes para comprar las reglas de la escuela, fue a la oficina del presidente. La escuela está financiada por el gobierno con el propósito de cultivar talentos y luego entregarlos a la sociedad. Este es un piloto. También es un plan eficaz. La escuela ha enviado talentos a la sociedad en cinco lotes. El señor Mahima en realidad fue estudiante de las dos clases anteriores y se graduó en la clase A, pero eligió trabajar en la escuela. Los profesores de otras clases de los estudiantes de primer año de este año también eran iguales. Todos eran estudiantes de su época. Entre ellos, la persona encargada de servir como profesora de la clase B de primer grado es una linda chica de cabello ligeramente rizado. Pareciendo un poco confundido. Sin embargo, no se deje engañar. Este es su ex compañero de clase Oshinomi Yachie. Obviamente hay un mejor desarrollo, pero por alguna razón decidió quedarse en la escuela como tutor de clase. Entonces el profesor a cargo de la clase C en primer grado era Digital On The Board, quien también era su ex compañero de clase. Después de que todos se graduaron juntos, parece que el número en la junta eligió ir a la educación superior, pero luego fue engañado por una mujer y defraudó una gran cantidad de dinero. Parecía que todavía tenía algunas deudas, y luego decidió regresar a la escuela secundaria Yuchen. Sí. No son sólo los estudiantes cuyas habilidades son lo primero, sino también los profesores. Los salarios de los profesores en las cuatro clases de APT son diferentes. Por ejemplo, el profesor Massima recibe uno millón de puntos como salario cada mes. La clase B es 800.000, luego la clase C es 300.000 y la clase D es 200.000. Sin embargo, los números en el tablero sólo fueron ordenados por el presidente para que los enseñara el instructor de la clase C. En cuanto a la maestra titular de la clase D, primer grado, es Sae Chabasera. Es una mujer muy alta y muy hermosa. También son estudiantes de la misma clase, pero no son la clase A, donde está el maestro Majima, sino a estudiantes de la clase D. Llevaron a los estudiantes de la clase D a subir, y finalmente perdieron la clase A, y luego se graduaron como clase B. Pero fue tan buena que aprobó el examen directamente y se convirtió en miembro del cuerpo docente de la escuela secundaria Yuchen, sirviendo como maestra de la clase D del primer grado. Sin embargo, ha sido directora de la clase D durante un trimestre, pero no ha logrado ningún logro. Y la clase D básicamente no tiene ninguna posibilidad de dar la vuelta. El paquete salarial también es muy bajo. Obviamente puedes vivir una vida mejor afuera. Para que la gente no pueda entender lo que ella está pensando. Así es. Sin embargo, el señor Majima no era una persona habladora. Informó la situación de su clase al presidente. Esto es realmente increíble, dijo el instructor de la clase B, o Sinomi Yachie. La clase A de este año es demasiado buena. En el pasado no era posible acumular puntos de clase para comprar reglas y demás desde el principio, ¿verdad? HMPH. Resopló el profesor digital en la pizarra. Sus ingresos como tutor de la clase C ya son relativamente altos en comparación con el mundo exterior, pero también tiene ambiciones. Trepar. Mientras ascienda a la clase B o la clase A, la deuda que aún debe habrá terminado por completo. Al mismo tiempo, solía ser estudiante de la clase A, entonces, ¿por qué debería comenzar como profesor de la clase C? Pero, incluso si no estaba convencido, también descubrió que había varios estudiantes prometedores entre los estudiantes de la clase C este año. El mejor de ellos es Rewensho. Durante la reunión de clase, la reunión de clase ya había comenzado. Presumiblemente no tomará una semana, luego se podrá integrar la clase C. Esto es bastante excelente. Que tenga grandes esperanzas. Así que me alegré de decírselo al profesor digital en la pizarra, pero resultó que toda la clase A hizo trampa. Ya conoces las reglas de la escuela el primer día, así que ¿por qué no me das una paliza? La clase C se fue directamente a la cama. Entonces, si la clase A es tan fuerte esta vez, no es así, la clase C. ¿Está a punto de ser suprimida nuevamente? Por eso vine a ti. Como presidente, él y otros miembros del personal descubrieron los movimientos de la clase A a través de las cámaras de la clase. Aprenda las reglas del uso de puntos para comprar desde el principio. Esto no ha sucedido en el pasado. Ni siquiera Oriquita Manabusan lo hizo. Además, una vez adquiridos, todos los miembros de una clase participan y están dispuestos a aceptar la pérdida de la mitad de sus puntos. Aunque hay algunos que acaban de ingresar a la escuela, aún no han usado sus puntos como dinero, por lo que no se sienten tan angustiados. Pero, después de la consideración de la junta directiva, se decidió otorgar a la clase A de primer grado una puntuación completa en este examen del código de conducta. Así que esta vez, la clase A de primer grado está exenta y no se deducirán puntos por el código de conducta, dijo el presidente. Si ese es el caso, no creo que sea apropiado. Pero Mahima Sensei rápidamente interrumpió. Debido a que hemos aprendido las reglas, los estudiantes de mi clase definitivamente harán lo mejor que puedan, por lo que incluso si el consejo no otorga recompensas especiales, no se nos deducirán puntos. Se deducirán un máximo de 50 puntos en un mes. Dentro como tutor de su propia clase, el señor Mahima también trabaja duro para luchar por los intereses de sus alumnos. Como director de la clase A, también está bajo presión. No puedes ser parcial y refutar, debes mantener la equidad. Pero también quiero hacer algo por los estudiantes. El presidente no estaba enojado. Sí. También tomamos eso en consideración. Entonces la recompensa se modificó y se convirtió en 200 puntos de evaluación de clase adicionales para la clase A del primer grado. Todos esperamos con ansias el desarrollo de esta clase A, dijo el presidente con las manos cruzadas sobre la mesa. En otras palabras, la escuela A acaba de comenzar, pero la junta directiva considera que esta clase de clase A es la más digna de capacitación, ¿verdad? Y. Parece que mi clase B ha sido subestimada. Los profesores rápidamente dieron por terminada la reunión. Y la maestra de la clase B, Osinomiya Chie, está obsesionada con la maestra de la clase D, Sae Chabasera. Aunque ambos fueron estudiantes de esta escuela en el pasado, fueron asignados a clases diferentes. Pero incluso antes, los dos eran mejores amigos. Pero ahora que estamos trabajando juntos, no hay problema por muy pegajosos que seamos. El maestro Osinomiya parecía descuidado. Bueno, entonces empieza a quejarte. Porque la calidad de los alumnos de las cuatro clases de APT se divide según niveles. Pero la clase B todavía está muy cerca de la clase A. Y cuando el presidente dijo esas palabras, ¿no simplemente ignoró a los estudiantes de su clase B? Obviamente. Osinomiya cree que los estudiantes de la clase B este año son muy buenos. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Especialmente Ichino Cezanne es como un angelito que puede unir fuertemente a la clase. Osinomiya Chie caminó hacia la izquierda de Chabashida con una linda expresión. Shiao Saedi, cuando el presidente acaba de decir que los estudiantes de la clase A conocían las reglas del examen el primer día y estaban exentos del examen, su expresión se conmovió. Antes de venir a asistir al anuncio del presidente, vi la cámara de vigilancia de su clase. Un estudiante de la clase A fue a tu clase a vender información. Así que es una lástima. Es obvio que sus estudiantes en la clase D también conocen las reglas de la escuela. De lo contrario, estarían exentos. Entonces podrían volar a la clase B en un instante, dijo Osinomiya Chie como si fuera una broma. Pero Chabashida sabía que su amigo podría haber estado nervioso en ese momento. ¿Está preocupada por ser superada por su clase D? En efecto. Si el presidente también concediera inmunidad a la clase D, entonces la puntuación de la clase A sería mayor y sería imposible ponerse al día. Pero. La clase D encontró una oportunidad única en la vida. Porque Oretti, un estudiante de la clase A, vino a la clase D para vender información. Entonces la clase D también aprendió sobre las reglas de la escuela el primer día de inscripción de hoy. Luego, de acuerdo con la recompensa del consejo, puede quedar exento de saltarse este examen del código de conducta. Entonces. Aunque los puntos se dedujeron hoy, estarán exentos el mes siguiente, por lo que la puntuación un mes después definitivamente será de 900 puntos más. Pero para otras clases C o B, no sé cuándo se darán cuenta de la esencia de esta escuela después de un mes y luego tomarán la prueba del código de conducta. Según la experiencia de años anteriores, definitivamente se deducirán más de 300 puntos de evaluación de clase en un mes. Por lo tanto, si la clase D está exenta y no se deducen puntos, entonces, casi tiene la oportunidad de volar hacia el cielo. Pero. Pero. No. Capítulo 011 Cuando el presidente del consejo estudiantil golpea a su hermana, ¿significa esto que la fuerza es lo primero? Pero el consejo volvió a cambiar el premio. La recompensa de la clase A se convirtió en un aumento de 200 puntos en el puntaje de evaluación de la clase. Y aquí en la clase D. MMM. La escuela debe haber visto la clase D y obtenido las reglas de la escuela a través de la cámara, pero la escuela no se centró en la clase D y ella entendió la razón. No tiene sentido protegerme, Chie, dijo Chavasera. Y en realidad no tengo esperanzas para esta clase de estudiantes. Sí. No hay esperanza. ¿Por qué? Otaro Orecki de la clase A vino al salón de clases de la clase D para vender noticias. Esta es una oportunidad única en la vida para la clase D. Es una oportunidad para sumar puntos. Una oportunidad de trepar y tocar el trasero de la clase B. 33 alumnos de la clase D, primer grado. Cada estudiante solo necesita pagar 10.000 puntos para obtener las reglas de la escuela. Al final, solo 11 estudiantes estuvieron dispuestos a pagar para quedarse y escuchar las reglas. Los resultados se pueden imaginar. Incluso si se obtienen las reglas y el examen a libro cerrado se convierte en un examen a libro abierto, al final, solo 11 personas pueden cumplir con la evaluación del código de conducta. O menos. Entonces. Equivalente a 40 estudiantes, al menos 29 de ellos son compañeros de equipo de cerdos que retienen o inyectan agua. Entonces, ¿realmente puede subir? Entonces. El presidente simplemente miró y luego desvió la mirada. Ni siquiera mencionó que la clase D también conocía las reglas del examen. ¿Por qué? No hay necesidad de esperarlo, solo espere y descubrirá que incluso si conoce las reglas, la clase D puede deducir los más de 900 puntos de evaluación de clase restantes después de un mes. Entonces. Muy decepcionado. Es cierto que su clase es diferente a la anterior clase D. Hay más estudiantes problemáticos. Pero hay tantos compañeros cerdos, ¿y podrá realmente hacerse realidad su anhelado deseo? Estaba casi muy emocionado y luego me caí con mucho dolor. Sin mencionar que la clase A de este año es excelente. ¿Y qué están haciendo los estudiantes destacados de la clase A? Tomemos a Orekisan como ejemplo. Tomó una larga siesta toda la tarde. Estaba acostado en la cama, todavía con un poco de sueño, y acurrucado en la colcha debía un gatito naranja que pesaba menos de 10 libras. Este es su gato. El nombre es Ayate. Anteriormente había considerado ir a la escuela como internado, así que le confié el gato a un amigo para que me cuidara. Sin embargo, como puedo volver a la escuela y a casa, no hay necesidad de dejar que el gato se vaya. Entonces se llevó al gato. Como resultado, durmió toda la tarde. Como era de esperar, mi propia cama es igual de cómoda. Y. La escuela secundaria Yuchen es una educación cerrada que requiere que los estudiantes asistan a la escuela durante 3 años. Y. Orecki descubrió en la escuela que no podía abrir la red de la escuela excepto la barra de publicaciones, foros y similares de la escuela. Ni siquiera llamar a familiares fuera de la escuela. En otras palabras, la escuela restringió la red y bloqueó las señales fuera de la escuela. Punto 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 Orecki. Pero en este caso, ¿no significa eso que la gente de la escuela no puede contactar con él que ya está fuera de la escuela? Esto parece un poco problemático. Vaya. Orecki recordó. También encargó a Kamuro Masumi que investigara las zonas de la escuela que no estaban vigiladas. Entonces pensó que tenía que volver a la escuela. Y. Abrió el frigorífico de casa. Originalmente recibí la noticia de que estaría internado en la escuela, así que vacié el refrigerador al principio. Ahora también está vacío. Simplemente ponle medio limón para quitar el olor. Ahora Orecki puede pasar de la vida cerrada del internado completo a una vida escolar diurna gratuita. Luego hay que reponer las necesidades diarias. Aunque los padres remiten los gastos de manutención a sus familias con regularidad, dado que la escuela ha otorgado puntos, será en vano si no los utilizan. Y su cuenta ya tiene 250.000 puntos, lo que equivale a 250.000 yenes. Mis padres tampoco me dieron tanto. Entonces Orecki planeó ir a la calle comercial de la escuela secundaria IQ6 para tener sexo gratis. Y. ¿Quieres elegir la teletransportación ahora? Sí. Bip. El número restante de teletransportaciones para la parte de hoy es 2, que se restablecerán a las 0 en punto todos los días. Vaya. Orecki asintió y aparecieron cambios ante sus ojos. Lo que vi con mis ojos fue el apartamento Little Sparrow de 12 metros cuadrados. Y la lámpara fluorescente no estaba encendida. Esta es su habitación 303. Estoy de regreso en la escuela secundaria Yusei. El teléfono móvil también tiene dos mensajes más. Fui allí una tarde y descubrí que básicamente hay cámaras en los edificios de enseñanza, calles comerciales y otras instalaciones escolares, pero solo hay 5 lugares donde no hay cámaras. Luego dio notas específicas. 1. El edificio de enseñanza especial es donde se colocan algunos elementos experimentales. Y no hay cámaras en el primer piso de este edificio especial de enseñanza. 2. No hay cámaras en las escaleras de todos los edificios de enseñanza. 3. Hay muchas cámaras en la calle comercial, pero a excepción de algunas tiendas de electrónica caras, básicamente no hay cámaras en las tiendas. 4. No había cámaras en la barandilla cerca del borde de la isla artificial, y descubrió que el ambiente allí era agradable y tranquilo, con poca gente viniendo. 5. No hay cámaras cerca de las máquinas expendedoras cercanas a las residencias de estudiantes. Vaya. Kamuro-san, trabajas muy duro. Pasé la tarde explorando. Piénsalo un poco. Orek hizo clic en la página de transferencia del teléfono móvil. El mensaje saltó a la vista. ¿Quieres transferir 50.000 puntos a Masumi Kamuro? Sí. Orek hizo clic en el número de Kamuro Masumi. La tarjeta de identificación de estudiante está vinculada a la cuenta privada, por lo que siempre que conozca el número de la otra parte, puede transferir dinero directamente. Probablemente después de descubrir que el dinero había sido transferido, el mensaje de Kamuro Masumi llegó rápidamente. Además, ¿tu teléfono móvil está roto? Quería verificar tu ubicación GPS por la tarde, pero el mensaje estaba bloqueado. Por Kamuro-san. Vaya. No necesitas saber esto. Orek-san sabe que esto se debe a que dejó la escuela secundaria y Kusei, por lo que Kamuro no puede contactarlo. Entonces, naturalmente, no puedo localizarme. Y. Orek fue a la calle comercial. Aunque era una calle comercial, estaba bastante animada. Había de todo, desde comida, entretenimiento, bebida, artículos de primera necesidad y algunas tiendas para estudiar y cultivar. Incluyendo baños, karaoke, galerías de arte, cines, etc., todos están disponibles. Parece que aunque la escuela impide que los estudiantes abandonen la escuela, aún satisface sus necesidades diarias. Luego, naturalmente, también se prepararon las necesidades diarias. Te cobraré 6500 puntos. Por favor, muestre su identificación de estudiante. El empleado pareció muy educado y Orek compró una bolsa grande con cosas. El señor Mahima tenía razón cuando dijo que los puntos se pueden usar como dinero, pero los precios en la escuela son ligeramente más bajos que en el mundo exterior. Considerando que aún quedaba cierta distancia para regresar al dormitorio, Orek decidió tomar un atajo. Simplemente ve a un lugar sin cámaras y sin nadie alrededor, luego usa el teletransporte y listo. Entonces eligió la máquina expendedora sin cámara proporcionada por Kamuro-san. Sin embargo. Simplemente me acerqué. La hermana asignada a la clase D. Llegó una voz masculina ligeramente familiar. Confiando en su fuerte memoria, Orek encontró la fuente del recuerdo de inmediato, y luego también se reveló el nombre de la otra parte. Orikita Gakusu. Él es el presidente del consejo estudiantil. El presidente del consejo estudiantil al que le encanta revelar información. Yo soy el que al final se avergüenza. Dame un poco de conciencia de mí mismo. Sin embargo, el presidente del consejo estudiantil parecía querer golpear a su hermana. Ah. Orek sintió como si hubiera ganado la lotería. Capítulo 012 Si lo compran en la clase D, el presidente del consejo estudiantil, Orikita Manabú, es el hermano mayor de Orikita Suzune, estudiante de primer año de la clase D del primer grado. Si tan solo pensara que la noticia era cierta cuando estaba en la clase D y ahora lo han demostrado. Orikita Manabú es de hecho el hermano mayor de Orikita Suzune. Mi hermano está en lo más alto de la escuela y mi hermano está en lo más bajo. De hecho, es una exageración. Pero. ¿Es por eso que usted, el presidente del consejo estudiantil, golpeó a alguien? Sí. Si fuera problemático, Orek y definitivamente lo evitaría. Al fin y al cabo, se trata de ahorrar energía. Pero. La escena que se muestra ahora muestra a Orikita Suzune apoyada contra la pared al lado de la máquina expendedora. Parecía débil e indefenso. Bajó un poco la cabeza. Esta falta de impulso le produjo una gran sensación de contraste. Orikita Manabú se empujó las gafas con la mano izquierda y levantó la derecha, como si quisiera abofetear a su hermana. La hermana menor inclinó la cabeza con resignación. Pero. Orek y no creía que Orikita aprendiera cómo arrancarle la mano. Porque si realmente quieres pelear, esta definitivamente no es la postura. Ni siquiera sabe hablar, pero golpea cuando quiere. Entonces, ¿qué quiere hacer el presidente del consejo estudiantil? Orek pensó que podía esperar. Pero hermano, aunque estoy en la clase D, las posiciones de las cuatro clases ABC y D son fluidas. Y como son fluidas, la escuela debe haber dado los jugadores cabezas de serie correspondientes a las cuatro clases. Así que, aunque estoy en la clase D, también soy un jugador cabeza de serie. No es una pena. Este es el arreglo de la escuela, dijo Orikita Suzune. Jejeje. Pero Orikita se rió. Punto punto punto. Y Orekisan sabía que probablemente esto era culpa suya. En realidad. No es de extrañar que Orikita pagara con tanta decisión en el salón de clases. Y ni siquiera tenía la mala mentalidad de estar en una clase de basurero. En otras palabras, ella tomó en serio su mentira piadosa y luego creyó que ella era la jugadora cabeza de serie colocada en la clase D. Más que un producto defectuoso. Entonces probablemente pensé que tenía fuerzas e invité a salir a mi hermano. Como resultado, su hermano, que era el presidente del consejo estudiantil, se rió de él. Aunque no sé de dónde sacaste la noticia, también he considerado el plan de los cabezas de serie, y existen otras clases. Pero la clase D no tiene ninguna posibilidad. Dijo Orikita Manabú. Como presidente del consejo estudiantil, tengo la autoridad para investigar las clasificaciones de clase de los antiguos alumnos. Esta escuela existe desde hace 15 años y ha formado a 15 clases de estudiantes. Entonces. Entre los grupos anteriores de estudiantes, sólo hubo dos clases que ascendieron desde la clase D. Una de las clases es la clase de tu profesora Sae Chavasera. La clase D dirigida por ella alcanzó el nivel a sólo un paso de la clase A, pero fracasó al final. Entonces la clase D del otro mundo sólo ascendió a la clase C y fue expulsada en dos meses. Entonces, Suzune, ¿con qué estás soñando? Cabe decir que Orikita Manabú es digna de ser la presidenta del consejo estudiantil a la que le encanta revelar información. Oreki se sorprendió al saber que el maestro de la clase D también era así. Es un hombre feroz. Pero no es necesario que Oreki lo vea después de todo, él es un estudiante de la clase A y la clase D no tiene nada que ver con él. ¿Podría ser que la clase D todavía pudiera permitirse 20 millones para comprarlo? Punto punto punto. Aunque parezca imposible, sería bastante aterrador si algo así sucediera realmente. Porque una de las reglas reveladas por el señor Mahima es que 20 millones de puntos pueden eximirte de la pena de abandonar la escuela, y también puedes ajustar las clases. El cambio aquí no indica si eres tú mismo o si puedes designar a otros para que cambien de clase después de tener este punto. Porque nadie en la historia de esta escuela ha acumulado 20 millones de puntos. Entonces. También es posible que otra persona lo compre con 20 millones de puntos. Sin embargo. Si la clase D me compra, realmente quiero abandonar la escuela. Oreki pensó que tal vez debería acumular algunos puntos para protegerse. Y al pensar en ello. Bip. Y esta vez. Felicitaciones al anfitrión por activar la misión principal. La gran misión de los 20 millones. Elija una de dos tareas. Uno. Cuando se comunique con Sae Chabasera, la otra parte usará sus ahorros para recaudar 20 millones para comprarle al anfitrión un lugar en la clase D y brindarle asistencia sin ningún resultado final. El anfitrión debe volar de clase D a clase A una vez cada tres meses. Vaya. ¿Qué misión tan diabólica es esta? Ichabashira Sensei, no fuiste ascendido a la clase A en el pasado y luego dejaste tu anhelado deseo de dejar volar a la clase D una vez. Oreki rápidamente miró la segunda misión. Dos. Gana 20 millones de puntos en tres meses. Recompensa de la tarea. Físico superpoderoso, transformación física. Castigo de la tarea. En los próximos tres años, dos chicas te confesarán cada semana. Período de asignación. Tres meses. Profundo. La recompensa es un físico superpoderoso. Aunque ahora ha obtenido la teletransportación, Oreki no odia acumular más. Además. Este castigo, ¿qué tan popular es para que dos chicas le confiesen cada semana? En esta escuela solo hay unas 200 niñas. Es decir, serán necesarios dos años para que pasen todas las rondas. ¿Y agradarle a una chica es un castigo? Lo dijo como si tuviera que conservar su virginidad para alguien. Oreki se frotó la cabeza y tomó una decisión. Elijo la tarea dos. Al igual que la primera vez, se actualizan las tareas del sistema. Misión principal. Batalla de 20 millones de puntos. Requisito de la tarea. Acumular 20 millones de puntos en tres meses. Período de asignación. Tres meses. Recompensa de la tarea. Físico superpoderoso. Transformación física. Progreso actual. 193.500 puntos. Barra 20 millones. Observaciones. Todos los puntos obtenidos por el anfitrión se pueden confiar a Orikita Manabu, quien está a punto de graduarse en tercer grado, y está absolutamente garantizado que se convertirán en efectivo. Profundo. Entonces Orikita Gakusu es muy confiable. Dale puntos y él podrá canjearlos por ti. De hecho, esto es correcto. Los estudiantes obtienen puntos a través de varios exámenes en la escuela y, finalmente, en tercer grado, alguien debe haber acumulado algunos. Entonces. La escuela intercambia generosamente estos puntos con dinero. Esto asegura directamente la estabilidad de estos estudiantes. Incluso los estudiantes de la clase BCD que fueron enviados a otras escuelas para graduarse fueron silenciados por el dinero. Piénselo de esta manera, ¿no es genial ganar puntos en la escuela y luego convertirlos en dinero en efectivo para gastar afuera? Y su capacidad académica no es mala, según su capacidad para los exámenes escritos, incluso si no puede graduarse de la clase A en esta escuela, aún puede aprobar el examen e ir a la universidad que desee. Al mismo tiempo. Tengo 20 millones en efectivo. De hecho, es un buen plan. Incluso después de graduarme de la universidad, puedo quedarme tumbado y no trabajar durante otros 10 años. Esto era muy atractivo para Oreki. Porque, ¿quién no quiere graduarse de la universidad, no trabajar y simplemente quedarse en casa y relajarse? Así que acumula puntos. Entonces Oreki sacó su teléfono celular. KKK cuando Orikita Manabu reaccionó, disparó 18 tiros consecutivos a Orikita Manabu y Orikita Suzune. Grieta. La linterna cayó sobre Orikita Manabu. Esta es una especialidad de los móviles neón, que cuentan con flash a la hora de tomar fotografías. Luego también se oirá un sonido de obturador. Pero Orikita Manabu se dio vuelta de repente. Parecía que corrió directamente frente a Oreki. Pero el cuerpo de Oreki apareció a 10 metros de distancia en menos de un segundo. Orikita Manabu no pudo captarlo en absoluto. Punto 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 aprendió Orikita. Orikita Manabu pareció aturdida por un momento. Oreki y Orikita Manabu mantuvieron una distancia de 10 metros. A esta distancia, ya se pueden realizar operaciones con el teléfono móvil, como enviar fotos a otras personas o subirlas a grupos para compartirlas. Final. Ven aquí. Dijo Orikita Manabu. No vamos a pelear con la fuerza. Usaré mis puntos para comprar fotos contigo. Capítulo 013 Orikita Manabu. Mi estúpida hermana. Gasté 2,2 millones por ti en 10 minutos. Después de ser persuadido por el presidente del consejo estudiantil que reveló la información, Oreki regresó a la máquina expendedora. Oreki-san de la clase A. También fue en ese momento que Orikita Suzune descubrió a la persona que acababa de tomar la foto. Y también descubrió la crisis. Es decir, el hermano lo que acaba de hacer fue pegarle, pero no la pegó. Sin embargo, una vez que se tomó esta foto, solo le trajo una imagen negativa a mi hermano. Y mi hermano también es el presidente del consejo estudiantil. Esta imagen negativa es muy mala. ¿Lo conoces? Orikita miró a su hermana. Sí, vino a la clase por la mañana para vender información. Había 33 estudiantes en la clase en ese momento. Pero al final, solo 11 decidieron quedarse y escuchar las reglas. Pero Oreki-san pidió un mínimo de 200.000 puntos, y cada uno de los 11 estudiantes restantes ofreció 10.000 puntos, lo que no fue suficiente para cumplir con sus requisitos. Entonces. Agregué los 90.000 que no eran suficientes. Dijo Orikita Suzune. Y así es como aprendí las reglas de esta escuela. Punto punto punto. Punto 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 aprendió Orikita. MMM. De hecho, cuando Orikita Gakuin fue a ver a su hermana, también descubrió que los puntos de la cuenta de su hermana se borraron directamente. Sí. Se convirtió en cero. Esto lo hizo sentir un poco extraño. Pensé que algo andaba mal con el sistema escolar. El resultado es este. En efecto. Es toda una hazaña aprender las reglas de la escuela el primer día de clases. Pero si recargas 90.000 puntos tú mismo, tendrás cero puntos. ¿Cómo sobrevivir en esta escuela? ¿Está utilizando las comidas y artículos de primera necesidad gratuitos que se le proporcionan? En efecto. Si no hay puntos, la escuela tomará medidas de ayuda. Pero aceptar todo esto no es excelencia. La solución correcta es unirse con los otros 10 estudiantes que están dispuestos a quedarse en ese momento para bajar el precio o compartir el costo en partes iguales. Y ahora. Mi estúpida hermana. Tienes cero puntos y aún quieres permanecer en la escuela. ¿Qué estás tratando de hacer? En otras palabras, todos conocían las reglas de la escuela y luego hicieron todo lo posible para encontrarlo. Para demostrar que no es un desperdicio. Y esta prueba es que acabas de gastar todos los puntos y todavía te sientes orgulloso. Punto punto punto. Orikita Manabu se sintió convencida. Al mismo tiempo, también entendí la razón por la cual Suzune se consideraba la jugadora cabeza de serie. Después de 33 estudiantes, solo quedaron 11 estudiantes dispuestos a pagar para escuchar las reglas. Hay muchos estudiantes poco confiables en la clase de entonces. Mi hermana siente que debe ser diferente a dos estudiantes poco confiables. Entonces sentí que era un jugador cabeza de serie. En efecto. No podemos negar por completo la idea de los jugadores cabezas de serie, pero la clase D es imposible que exista. Solo hay estudiantes problemáticos. Entonces. Me temo que solo unos 10 estudiantes de la clase D podrán seguir el ritmo de otras clases después de que la mayoría de ellos hayan sido expulsados. Y este tipo de oportunidad es difícil de conseguir. ¿Por qué un grupo de compañeros de equipo de cerdos realmente abandonaron la escuela, pero los restantes obedientes son todos estudiantes problemáticos? ¿Son tan fáciles de domesticar los estudiantes problemáticos? Al mismo tiempo. Debido al número insuficiente de personas, algunos exámenes que requieren una gran cantidad de personas solo pueden quedar en desventaja o abandonarse. Luego se restaron puntos en vano. Entonces la clase D todavía no es una clase en la que puedas ascender. Orikita Manabu es el mejor presidente del consejo estudiantil de la historia, pero en este corto periodo de tiempo, su mente ha dado un giro completo. Y. Orikita Manabu revisó el teléfono celular de Orekki. Luego quedó claro que Orekki había puesto las fotos tomadas de él sospechoso de golpear a personas en un grupo compartido recién creado. Y ya se ha descargado una vez. En otras palabras, lo atraparon. No hay otra opción que las negociaciones para llegar a un acuerdo. Un millón de puntos resolverán el incidente fotográfico, dijo Orikita Manabu con decisión. No hay problema. Orekki asintió. Pero primero tienes que transferir el dinero. Punto 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 aprendió Orikita. Se han acreditado en su cuenta un millón de puntos privados. Actualmente alrededor de 1,1935 millones. Apareció un aviso en el teléfono celular de Orekki, y la parte transferida era la presidenta del consejo estudiantil Orikita Manabu, lo cual era cierto. Tono de llamada. El hermano de Orikita miró a su hermana. Si quieres sobrevivir en esta escuela, tienes que aprender a comerciar y luego debes saber que los puntos son lo primero. En otras palabras, transfirió el dinero tan rápido porque en realidad quería darle a su hermana una lección costosa. El problema es que si haces un movimiento fácil, te atraparán y tendrás que pagar 1 millón de puntos. Viéndolo de esta manera, la razón por la que este hermano Orikita parece tan malo con su hermana es en realidad porque espera que su hermana se retire cuando se enfrente a dificultades. Siento que esta escuela no es adecuada para mi hermana. Y cuando Orekki estaba pensando esto, Orikita Manabu de repente se movió. El puñetazo golpeó inesperadamente. El puño emitió un sonido al romperse en el aire. Orikita aprende rápido. Pero. Orekki está ahora de 10 metros de distancia. Punto 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 aprendió Orikita. El puño de Orikita Manabu estaba vacío. Entonces se dio cuenta de que Orekki estaba muy lejos de él. Punto 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 Orekki. Capítulo 014 Presidente del Consejo Estudiantil, esta es una enseñanza práctica, no use la fuerza primero. Punto 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 Orikita Suzune. ¿Cómo pasó esto? La hermana Orikita pareció sorprendida. Porque tenía los ojos bien abiertos, pero todo lo que podía ver era Orekisan apareciendo a 10 metros de distancia en un instante. El mejor tiempo actual para los chicos en los 100 metros es de unos 10 segundos. Entonces Orekki Yotaro corrió 10 metros en aproximadamente un segundo, o menos de un segundo. Orikita Manabu se subió las gafas y dijo. Pero poder retirarse tan lejos en un instante demuestra que su físico probablemente esté cerca del límite de los seres humanos. Sin embargo, después de decir esto, Orikita Manabu inmediatamente miró a Orekki con ojos cautelosos. Hizo un movimiento defensivo. Punto 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 Orekki. Lo que usó fue obviamente un superpoder. La teletransportación. Pero lo entienden como actitud física, así que está bien. Sin embargo, a Orekki le molestó un poco porque el presidente del consejo estudiantil dijo claramente que la fuerza es lo primero y se habló de fuerza dos o tres veces seguidas. Como resultado, intentó atacar a la gente en ambas ocasiones. ¿Y esto no se convierte en la supremacía de la fuerza? ¿Y te pusiste a la defensiva? ¿No eres tú el que ataca a la gente? Sin embargo, al ver que la otra parte contribuyó con uno millón de puntos, Orekki regresó al lado de Orikita Manabu. Y... y Manabu Orikita parecía estar pensando. Finalmente, miró a su tímida hermana. Eso dijo. Soy la presidenta del consejo estudiantil, Orikita Manabu, presentó Orikita Manabu. Probablemente lo supiste durante la ceremonia de entrada. Y yo soy el hermano mayor de Suzune. Como presidenta del consejo estudiantil, tengo una autoridad extremadamente alta, pero tengo una hermana tan... vergonzosa. HMM. Ser llamada fue vergonzoso, y la hermana avergonzada bajó la cabeza débilmente. Tú eres Orekki Youtarou. Conozco tu información. Fuiste al tablón de anuncios en el primer piso de la clase de tercer grado esta mañana para observar. Observación muy aguda. Como estudiante de la clase A, tienes las calificaciones, o puedes ser mejor de lo que pensábamos, dijo Orikita Manabu. Pero estas palabras no suenan a comentarios, sino a... Decir cosas agradables deliberadamente. Obviamente querías pelear hace un momento, pero ahora solo dices cosas agradables. ¿Has cedido? No. Orekki ya lo entendió. Orikita Manabu dijo que tiene una gran autoridad, por lo que si Orekki difunde sus fotos, podrá manejarlo. Pero estaba dispuesto a transferir dinero, lo que en realidad bloqueó la boca de Orekki. Al mismo tiempo. Este millón puede usarse como un favor. Orekita descubrió que realmente no podía vencer a Orekita Suzune, solo quería que su hermana renunciara antes de meterse en problemas. Y ahora esta escena ha sido revelada. Al mismo tiempo, si dejas que tu hermana abandone la escuela en este estado, es posible que te preocupes por su vida fuera. En otras palabras. Es posible que Orekita Manabu quiera que su hermana se quede. Aunque es el presidente del consejo estudiantil, no puede abandonar la escuela a voluntad y debe cumplir con una gestión cerrada. Entonces. En lugar de dejar salir a tu inestable hermana, también podrías dejarla permanecer delante de tus narices durante un año. Y como ella es la presidenta del consejo estudiantil, no es bueno tener contacto constante con los estudiantes de primer año, por lo que necesita encontrar una maestra de primer año con un estatus adecuado para su hermana. Y este maestro probablemente sea Orekita San. En otras palabras, esta es probablemente la consideración de mi hermano. El punto de partida es enteramente para mi hermana. Esto hizo que Orekita sintiera un poco de envidia. Porque su hermana, no se preocupa mucho por él. Incluso cuando llegue a casa, cocinará. Los hermanos de otras personas son muy amables. Pensó Orekita. Y. Y lo que ahora se mostraba frente a Orekita. ¿Aceptar el favor del presidente del consejo estudiantil, aceptar este millón y luego liderar a Orekita Suzune? Debes saber que sus clases son diferentes. No. En otras palabras, diferentes clases requieren liderazgo. Para la clase D. Bueno, bajo la situación actual, nadie tiene esperanzas para la clase D, por lo que organizar a Orekita Suzune como espía para la clase A. Puede ser algo bueno para la clase A. Aunque Orekita Suzune puede no estar dispuesta, es relativamente herida, por lo que puede mentir. Entonces, Orekita Manabu entregó el millón de puntos tan fácilmente solo para encontrar un maestro para su hermana? Debido a que todavía estaba en la escuela, bajo la supervisión de Orekita Manabu, como maestra, no podía hacerle nada a Orekita Suzune. Entonces es seguro. Punto 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 Orekita. Piénselo. Aunque es muy tentador, me niego. Dijo Orekisan. No me gustan los problemas. Soy solo un estudiante de secundaria normal y corriente que es inofensivo para los humanos y los animales. Jeje, pero Orekita Manabu pareció sonreír. ¿Te consideras normal? Debes saber que este es un salón de clases donde la fuerza es primordial. Los puntos son primordiales. Si no te sientes tentado, entonces es que no tienes suficientes puntos. Entonces te daré cien mil puntos cada mes durante este año. Simplemente haz un tono de llamada cuando hagas cosas para abrirle los ojos. Mi único objetivo es este. El hecho de que hayas aceptado directamente mis puntos hace un momento y que hayas ido a la clase D a vender información demuestra que te falta dinero. ¿Quieres los puntos, verdad? Dijo Orekita Manabu. Me graduaré pronto. Déjame decirte algo gratis. Cuando los graduados de tercer año abandonen la escuela, la escuela cambiará los puntos de los estudiantes de tercer año por dinero en efectivo. Aunque habrá algunos ligeros ajustes en la proporción. Pero los puntos se pueden convertir en dinero. Esto es lo que tú también quieres. Por ejemplo, el millón de puntos que te di vale ochocientos mil en efectivo, dijo Orekita Manabu. Y ochocientos mil yuanes es un salario que un recién graduado puede recibir en cuatro meses. ¿No es un poco atractivo? ¿Tanto? Orekita Suzune hizo una voz en este momento. Punto 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 aprendió Orekita. Punto 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 aprendió Orekita. Mi estúpida hermana si antes era solo un tono, ahora realmente quiero decirlo. La emotiva hermana le dio cien mil puntos a Orekis sin reservas porque antes no trataba los puntos en su tarjeta de identificación de estudiante como dinero. Capítulo 015 Ayuda al presidente del consejo estudiantil a cuidar de su hermana. Orekita Manabu pareció respirar profundamente. También. Hoy es el primer día de clases y todavía no he tenido la experiencia de usar puntos como dinero. Sentirse un poco peor. Pero Orekita Manabu miró a Orekis. Sintió que no podía dejar salir a su hermana ahora. Mi hermana lo había estado persiguiendo cuando era niña, pero no cambió durante dos años, y el resultado, se volvió tan malo. Es difícil garantizar que si abandona la escuela de vez en cuando y luego se matricula tarde en otra escuela secundaria, y con una mirada tan inhumana y un poco estúpida, será acosada o acosada. Como hermano mayor, se sentía abandonado en su deber. Entonces es mejor dejar a mi hermana en la escuela primero. Pensó. Y. Punto 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 Orekis. Punto 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 Orekis. Y Orekisan recibió una transferencia de uno millón de Orekita Gakusu. Y ahora Orekita Manabu todavía quiere gastar 100.000 puntos al mes para sobornarlo. Es decir. Sistema. Orek consultó el progreso de la tarea del sistema. Misión principal. Batalla de 20 millones de puntos. Requisito de la tarea. Acumular 20 millones de puntos en 3 meses. Período restante de tarea. 90, 90 días. Recompensa de la tarea. Físico superpoderoso. Transformación física. Progreso actual. 1,193500.000 puntos barra 20 millones. Observaciones. Todos los puntos obtenidos por el anfitrión se pueden confiar a Orekita Manabu, quien está a punto de graduarse en tercer grado, y está absolutamente garantizado que se convertirán en efectivo. MMM. La gran tarea de 20 millones saltó a la vista. Este es un punto que ningún estudiante de esta escuela ha reunido todavía. Es muy difícil. Sin embargo. Orekita Manabu es digno de ser el presidente del consejo estudiantil. Contribuyó con 1 millón a la vez, y luego, durante el año siguiente, 100.000 por mes, que son 1,2 millones. Parece, muy tentador. Orekita Manabu lo ayudó a completar casi un décimo de la tarea por sí mismo. Luego, si encuentras algunos enemigos más en la siguiente ciudad, tu progreso puede ser del 100%. Presidente Orekita, ¿puedo aceptar su propuesta, pero puede darme directamente los 1,2 millones de puntos por cuidar de su hermana durante el próximo año? Dijo Orekki. Probablemente no. Pero Orekita Manabu se negó. Lo máximo que puedo darte son 500.000 más primero. También tengo otros usos para ello, dijo Orekita Manabu. Vaya. Obviamente, el puntaje de evaluación de su clase es de aproximadamente 2.600, luego puede obtener 260,000 puntos de la clase cada mes. Como resultado, tienes que mover 2 millones ahora y luego dudarás. Entonces tu clase también está muy nerviosa. Hay muchos lugares donde necesitas usar puntos. Y necesitas usar muchos puntos, ya sea porque el examen es muy problemático y necesitas gastar dinero para comprar puntos, o porque hay algunas personas en la clase que pueden necesitar usar puntos para ahorrarlos. Entonces la clase A de tercer grado no es tan excelente. Orekki de repente perdió interés en la clase A de tercer grado. Porque esto es como, Orekita aprendiendo a liderar muchos pozos con un solo dios. Entonces serán 500.000 primero. Luego podrás pagar mes tras mes. Pero no necesito la cantidad total del dinero posterior, solo la mitad. Puedes darle la mitad del valor a Orekita Suzune. Orekki pensó por un momento y dijo. Llámame. Orekita Suzune estaba realmente confundida. ¿Por qué mi hermano se está confiando al cuidado de Orekki-san? Este tipo de cosas, ¿no crees que es exagerado? Debes saber que ambos están en clases diferentes. Pero. También es cierto que le quitaron 0 puntos. Entonces Orekita-san guardó silencio. Después de todo, Orekita-san ya tiene 0 puntos, y creo que los puntos de la clase D serán muy difíciles el próximo mes, y tal vez vuelvan a 0. Luego, en los exámenes posteriores, puedes obtener puntuaciones pero no puedes conservarlas, dijo Orekki. Punto 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 aprendió Orekita. Punto 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 Orekita Suzune. Orekita Suzune originalmente quería refutar que dado que todavía estaba en la clase D, aún podía ejercer su fuerza incluso cuando la clase estaba a punto de tomar exámenes. Pero su hermano no habló, así que decidió mantener la boca cerrada. Está bien, pero ¿por qué quieres reducir tu remuneración? Orekita se subió las gafas. También tengo una hermana mayor en mi familia, así que probablemente comprendo las emociones entre hermanos, dijo Orek y Uttarou. En realidad no. Su hermana mayor fue tan destacada que su hermano menor se sorprendió. Por supuesto, tampoco tenía idea de por qué a la otra parte le gustaba burlarse de él. Siento que mi hermana es un tigre o algo así. Entonces descubrió que el hermano de Orekita San era en realidad un perro leal, lo que lo hizo sentir muy fresco, y no quería que se perdiera esta excelente y ortodoxa relación hermano-hermana. Y. Manabú Orekita estaba listo para irse después de terminar otros 500.000 puntos. Y cuando la otra parte estaba acumulando puntos, Orekki descubrió que el presidente del consejo estudiantil era bastante rico. Su cuenta tiene un total de 45 millones de puntos. Ciertamente. El señor Mahima dijo que ningún estudiante en la historia de esta escuela ha acumulado 20 millones de puntos. Así lo dijo. Los 45 millones que Orekita aprendió probablemente fueron recaudados por la clase. No es suyo. Es muy probable que el día 1 de cada mes, la escuela transfiera puntos a la cuenta personal de todos, y luego los alumnos de la clase A de tercer grado tomen la iniciativa de descontar algunos de los puntos y entregárselos, y luego dejar que él los usa para hacer frente a diversos exámenes y cosas similares. Es similar a las cuotas de clase, y luego las cuotas de clase se gastan en asuntos de clase. Entonces, tal como pensé al principio, la clase A, donde está Orekita Manabú-san, es bastante difícil. Básicamente, confío en él para elaborar estrategias. Pero así, después de 3 años, puede mantener su posición en la clase A y obtener una puntuación de evaluación de clase de aproximadamente 2.600 puntos. Es realmente asombroso. Pero. El propio presidente del consejo estudiantil ha dicho que tiene una autoridad extremadamente alta. Entonces. Capítulo 016. Los puntos son lo primero, así que no hay nada que no esté claramente marcado con un precio. Es muy tentador saber exactamente qué puede hacer el sindicato de estudiantes y cuánto puede hacer. Según lo acordado, ya te he dado 500.000 puntos y luego te pagaré otros 50.000 puntos cada mes. Pero no me aprovecharé de ti, la diferencia. Puedo darte el puesto de secretario del sindicato de estudiantes. Entonces, mientras sea el presidente del consejo estudiantil, no aceptaré solicitudes de membresía de estudiantes de primer año. Eso es lo que dijo el presidente del consejo estudiantil. Explique la importancia de la posición del consejo estudiantil de la Universidad de Oriquita. Pero. Debido a que fue compensado con dinero, casi le dio la autoridad para vender el puesto. Como estudiante de la clase A, la mayoría quiere unirse al sindicato de estudiantes. Pero desafortunadamente Orecki no lo quería. El sindicato de estudiantes de esta escuela tiene una autoridad muy alta, lo que también significa mucho trabajo. Para Orecki, no hagas nada que no necesites hacer y mantén todo lo que debes hacer simple. Todo lo que necesita hacer ahora es acumular los puntos. Entonces esta posición probablemente esté a la venta. Pero. También admitió que Oriquita es muy fuerte. Ya sabemos que este es un colegio donde la fuerza es lo primero. Pero. Oriquita Manabu le está enseñando el flujo de caja de otra manera. Los puestos en el sindicato de estudiantes se pueden vender a personas necesitadas. ¿Es eso así? Oriquita Manabu le dibujó un pastel. Es decir, si se puede vender un puesto en el sindicato de estudiantes, entonces, si él se desempeña como presidente estudiantil, no se venderían todos los demás puestos, excepto el de presidente estudiantil, por mucho dinero. Por lo tanto, Oriquita Manabu, lo estás tentando a ir en dirección al presidente del consejo estudiantil. Y esto también muestra que Oriquita está en su tercer año de escuela, y cree que la selección del próximo presidente del consejo estudiantil probablemente sea un problema. Tu hermano es realmente problemático. Orecki no pudo evitar decir. ¿Eh? Oriquita Suzune estaba desconcertada. Punto punto punto. Orecki miró a Oriquita Suzune. Esta Oriquita San es probablemente la chica más hermosa que conoce. Tiene el pelo negro hasta la cintura repartido sobre la espalda y los hombros, con un pequeño lazo atado con una cinta blanca en el lado derecho y una trenza larga y delgada. El cabello negro que parece una cascada lleva una fragancia de lirio, probablemente el olor a champú. Pestañas largas, ojos anaranjados de zorro llenos de encanto y ese rostro delicado. Parece ser muy elegante cuando mantiene la elegancia o el distanciamiento. Pero este tipo de atributo de chica débil porque su hermano acaba de irse la hace un poco linda. Pero. No tiene sentido verse bien. Porque no puedes confiar en tu reputación para ganarte la vida en esta escuela. ¿Tienes todas tus necesidades diarias? Dijo Orecki. De hecho, pensó en el alivio que brinda la escuela a los estudiantes sin puntos. Pero la escuela ciertamente no consideró que los nuevos estudiantes tendrían cero puntos justo después de ingresar a la escuela. Los estudiantes también deben embarcar. ¿No es esto una tortura? A juzgar por la situación cuando fue al dormitorio, tuvo que comprar ropa de cama y otras cosas él mismo. Entonces Oriquita Suzune probablemente no tenga uno aquí. Bip. Se han acreditado 100.000 puntos en su cuenta. Sin embargo, el teléfono celular de Oriquita Suzune libró. Se trata de un aviso de transferencia, con funciones de voz y voz apagada. No apagó la voz ni esperaba que alguien le transfiriera dinero. El destinatario de esta transferencia fue su hermano. El hermano Oriquita está muy pensativo. Solo recibía algunas necesidades diarias gratuitas, dijo Oriquita Suzune. Aunque estaba confundida, dado que su hermano le transfirió el dinero, significaba que su hermano había aceptado que ella continuara en la escuela. Y quería demostrar que no era basura, así que tuvo que quedarse en esta escuela y mostrarse. Además, mi hermano dijo que deberías llevarme contigo cuando hagas las cosas. Por favor, no olvides esto. Oriquita Suzune y Oreki se separaron. La dirección hacia la que nos dirigimos parece ser la calle comercial. Debería ser hora de reponer las necesidades diarias que requieren dinero para comprar. Pero... Punto 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 Oreki. Él ya entendía los defectos de Oriquita Suzune. Es posible que este tipo no se lleve bien con los demás. Y el hermano de Oriquita probablemente lo sabe muy bien, así que solo espera dejarle guiar a Oriquita Suzune cuando hace las cosas, para que su hermana pueda abrir los ojos. Eso es todo. Pero... Oriquita Suzune realmente no es necesaria esta noche. Así que primero separemos así. Con esto en mente, después de que Oriquita Suzune se fue, Oreki miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera mané detrás. ¿Usaste teletransportación para regresar a casa? Sí. Son las 8 de la tarde. Esta vez, por supuesto, tengo que ir a casa y comer primero. Y... Al día siguiente. Así es como son las cosas, después de que terminó la reunión de clase del señor Mahima, Oreki-san levantó la mano. Oreki-san. Katsuragi miró hacia arriba. Después de entrar a la clase por la mañana, Oreki notó que Katsuragi parecía estar buscándolo. Pero Oreki no lo miró y miró al señor Mahima. Mahima-sensei, me gustaría formar un chat grupal. Ahora que estamos bajo la cámara, aunque vayamos a subastar el puesto del sindicato de estudiantes, tenemos que contenernos un poco. Entonces Oreki quería hablar en el grupo. Si bien los puestos en el consejo estudiantil también son atractivos para los estudiantes de último año, Oriquita ha dicho que no permitirá que los estudiantes de primer año se unan al consejo estudiantil durante su mandato. Entonces. Los estudiantes de primer año ya no tendrán la oportunidad de formar parte del consejo estudiantil. Y todavía soy un estudiante de la clase A. Naturalmente, considere primero su propia clase. Sobre la creación de un grupo. Katsuragi dijo rápidamente, en realidad, ya he establecido un grupo, y como no pude contactarte, se lo confié a Kamuro-san. De acuerdo. Oreki asintió levemente. Luego miró a Masumi-muro. ¿Por qué? ¿No le dirás esto? Pero cuando Kamuro-san lo miró con cara triste y le pidió a Itayagi-san que le preparara un libro de vocabulario, Oreki la perdonó primero. Entonces Oreki ingresó al chat grupal creado por Katsuragi-san. Capítulo 017 Sakayanagi-san, me uní al grupo Katsuragi. Oreki se unió al pequeño grupo de clase A establecido por Katsuragi. Efectivamente. No hay ningún Sakayanagi Arisu adentro. Entonces solo hay 22 miembros. En otras palabras, estos estudiantes son probablemente los compañeros de clase A quienes Katsuragi-san usó su encanto de personalidad para conquistar. El segundo día de clases, los estudiantes de la clase A ya están divididos. Pero eso es algo bueno. Demuestra que Katsuragi-san está dispuesto a tomar la iniciativa. Hombre honesto. Pero. Oreki estaba escribiendo en el grupo. En realidad, cuando quiero crear un chat grupal, solo quiero notificar un mensaje. Ayer obtuve el cargo de secretario del Sindicato de Estudiantes por algunas vías. El presidente del Consejo Estudiantil declaró que no aceptará ninguna solicitud de estudiantes de primer año para unirse al Consejo Estudiantil durante su mandato. Entonces este puesto, debe costar 1 millón. Y debe pagarse en su totalidad el día 1 del próximo mes. Si pagas 1 millón el próximo mes, puedes ir al Sindicato de Estudiantes. ¿Un millón? Parecía que el estudiante de la escuela Katsuragi no pudo evitar emitir un sonido después de mirar el teléfono. Ayer, todos reunieron la mitad de los puntos en sus manos y recaudaron 2 millones para comprarle las reglas escolares al señor Magima. Y ahora si hace falta otro millón, luego miró en dirección a Oreki. ¿Te falta dinero? Sin embargo, en ese momento, la chica con medias blancas sentada frente a él, Yuzu Sakayanagi, de repente le envió un mensaje. Punto 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 Oreki. Por cierto, tú Sakayanagi Arisu, ¿no estás en el grupo de Katsuragi? ¿Entonces por qué lo sabes? ¿O es que ya hay espías en el grupo Katsuragi que Katsuragi-san acaba de establecer? ¿Entonces no hará que la gente se sienta cómoda de que alguien salga a asumir la carga de la clase A? Pero va a haber una división. Hace que la gente se sienta un poco complicada. Y, aunque esta es una escuela donde la fuerza es lo primero. Pero no está fuera del alcance de la escuela, por lo que hay que asistir a clases con normalidad. Los libros de texto son comunes al mundo exterior y no hay mayor dificultad. Sin embargo, también se diferencia del mundo exterior, es decir, se realizan exámenes especiales a finales de cada mes. Probablemente se deba a que la escuela ha desglosado los estilos y modos de pensamiento que quiere que los estudiantes posean en exámenes de rutina y se los asigna. Y ahora la evaluación de este mes es la evaluación habitual del código de conducta. Pero el desempeño de todos fue excelente. Mantuvo la dignidad de la clase A e incluso en clase se desempeñó bastante bien. Básicamente, el maestro no necesita decir nombres y los estudiantes tomarán la iniciativa de levantar la mano para responder preguntas. Después de todo, son básicamente académicos de primer nivel, por lo que no hay estudiantes que se preocupen porque el maestro les haga preguntas y luego se pongan de pie. Las clases de la mañana son matemáticas, física y química. Como estudiante destacado, Oreki no sintió ningún dolor. Más bien, disfruta del tiempo de clase. Pero. Es del tipo que no hace los deberes después de clase. ¿No es suficiente dominar los conocimientos que es necesario dominar en clase? No hagas cosas innecesarias y mantén las cosas simples cuando sea necesario. Entonces, si aprendes este tipo de cosas y las dominas directamente en clase, no es necesario que las revises después de clase. Por el mismo motivo no toma notas. Pronto llega la hora del almuerzo. Oreki no quería volver a casa a cocinar. Y tengo suficientes puntos a mano para poder usarlo. Y su teléfono móvil recibió un mensaje privado de los compañeros de clase de Katsuragi en el grupo Katsuragi. Espera que Oreki le reserve el puesto de secretario del consejo estudiantil. Y en cuanto al dinero, lo cobrará el primero del mes que viene. Para los estudiantes de primer año, uno millón es un número grande. Pero Katsuragi-san, que ya conoce las reglas de esta escuela y comprende el valor del sindicato de estudiantes, sabe que el precio es muy razonable. Sin embargo, porque ayer toda la clase gastó 50.000 puntos para obtener las reglas del examen. Así que ahora todo el mundo es básicamente un pobre. Por supuesto, también existe un canal de venta de información. Pero... Ahora los estudiantes de la clase A tienen la ventaja y las únicas personas que pueden vender información son otros estudiantes de primer año. Y luego venderlo a clase B o clase C. ¿Estás trabajando en tu propia clase? Luego véndelo a la clase D. Pero Oreki ya lo ha hecho. Entonces ya no puedo venderlo. Y definitivamente no se venderá por uno millón. Entonces... Katsuragi-san probablemente sólo pueda ganar dinero a través de otros métodos. O después de que la escuela obtenga puntos el día 1 del próximo mes, él reunirá los puntos de los miembros de la facción Katsuragi. Según el ambiente actual de la clase A hasta el día 1 del próximo mes, cada estudiante podrá obtener 100.000 o más puntos. La facción Katsuragi ya tiene 22 personas. Así que no fue difícil reunir a 1 millón de personas en ese momento. Y según la comprensión que Oreki tiene de Katsuragi, una persona honesta y estable, lo último es más probable. Pero pase lo que pase, los puntos finales están concentrados en sus manos, así que eso es todo. Oreki hizo clic en la lista de tareas del sistema. No para contar palabras, sino para recordarme a mí mismo. Misión principal. Batalla de 20 millones de puntos. Requisito de la tarea. Acumular 20 millones de puntos en 3 meses. Período restante de tarea. 89, 90 días. Recompensa de la tarea. Físico superpoderoso, transformación física. Progreso actual. 1.693.500 puntos barra 20 millones. Observaciones. Todos los puntos obtenidos por el anfitrión se pueden confiar a Orikita Managú, quien está a punto de graduarse en tercer grado, y está absolutamente garantizado que se convertirán en efectivo. MMM. El progreso es bastante bueno. Pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar los 20 millones de puntos. Así que ahora no es el momento de preocuparse por dónde va a acumular Katsuragi-san 1 millón de puntos, es el momento en que él mismo necesita encontrar dinero para recolectar 20 millones lo antes posible. Pero comamos ahora. Se acabó el tiempo, comamos primero. Esta escuela está completamente cerrada y los estudiantes usan puntos para vivir. Naturalmente, también se proporcionan canales para gastar puntos. Comer es sólo un canal simple. Pero. Orekia estaba a punto de hacer cola para recibir comida cuando de repente miró hacia atrás. Luego continuó como si no hubiera descubierto nada. Luego rodeó un gran pilar y siguió adelante. Sin embargo, en menos de 10 segundos, se dio la vuelta. Entonces mira detrás de ti. Entonces, ¿pasa algo? Dijo Orekia Utarou. ¿Por qué? Capítulo 018 Sakura es grande, ¿no, Sakura-san, qué piensas de los acosadores? Orekia es una persona perspicaz. Desde el momento en que se teletransportó al dormitorio por la mañana y luego volvió a salir del dormitorio, notó que alguien lo estaba siguiendo. Si es sólo una vez, olvídalo. Sin embargo, no es bueno ahora que tengo que seguirlo cuando voy a la cafetería después de la escuela. Entonces Orekia decidió hablar directamente con la otra parte. Miró detrás de los pilares al costado de la cafetería. La figura de la otra parte se puede ver vagamente. Sakura-san. Y señaló la información de la otra persona. Sakura-san. Nombre completo Sakura-iri. Es un estudiante de la clase D, primer grado. Al mismo tiempo, cuando ayer fue a la clase D para vender información, conoció a la chica rústica de la que Yamauchi de la clase D estaba hablando. Descríbalo específicamente. Probablemente así sea. Una chica que es súper alta, parece introvertida y tímida, no tiene amigos cercanos, está sola, pero no hace nada malo, pero es ridiculizada por chicos como Yamauchi. Y esas chicas son tan inocentes como pequeñas mascotas. Pero. Eso, eso, Orekia-san. La voz de Sakura-iri llegó desde detrás del pilar, y luego Orekia vio a Sakura-san correr. Vaya. Salto. Debe ser difícil para ella. Si es Sepi, entonces probablemente esté pensando en ayudarla a levantarse si existe la posibilidad. Orekia sacudió la cabeza rápidamente. No es bueno interactuando con las chicas. Así que esperé en silencio a que Sakura-san viniera sola. Un Orekia-san pero Sakura-san parecía ser incluso menos hábil que él para interactuar con el sexo opuesto. Parecía querer hablar, pero sus mejillas se sonrojaron primero. Hace que la gente se sienta como una linda mascota. Las chicas son criaturas realmente interesantes. Sakura-san. Orekia sintió que tenía que hablar primero. Cuando pronunciaron su nombre, el cuerpo de Sakura-iri casi se puso rígido. Podía sentir que se ponía nerviosa. ¿Qué piensas de las personas como los acosadores? Preguntó Orekia-san. ¿Estás loca por acechar? Sakura-iri pareció tardar un poco en entender de qué estaba hablando Orekia. Eres el tipo de persona que sigue ciegamente a los demás sin seguir su voluntad. Sakura-iri dijo de inmediato. No me siento bien con este tipo de persona. No me gusta e incluso puedo odiar a este tipo de persona. Y esto parece surgir de la inspiración y parece tener algo de experiencia. Pero probablemente no era de ella, porque no había ninguna expresión de pánico en su rostro. Pero si hace que la gente se dé cuenta de que si miras de cerca su rostro, encontrarás que, aunque está vestida a la antigua usanza, las monturas de gafas rojas que usa pueden ser el tipo de espejos planos decorativos. En otras palabras, Sakura-san puede ser muy guapa. Así es. Después de todo, ella es una chica de la clase de... Hay todo tipo de chicas hermosas de la clase de... Orekia-san ya tiene experiencia. Pero él no quiere recibir ninguna emoción de Sakura-san, pero Sakura-san, ¿sabes? Tu comportamiento por la mañana y al mediodía es muy parecido al de un acosador. Y... eso, en realidad, ayer por la mañana, eso, muchas gracias. Mañana, por la mañana, Yamauchi y los demás también lo sabían, conocían las reglas de la escuela y luego se disculparon conmigo. Sakura-san parecía saber que era incómodo enfrentarse a Orekia todo el tiempo, así que hizo todo lo posible por hablar. Y Orekia ya había reaccionado. De lo que Sakura-Iri está hablando es de que los chicos de la clase D están haciendo una clasificación masiva. Luego la bloquearon torpemente en la puerta. Estaba muy enojado, pero no había nada que pudiera hacer. En ese momento, Orekia llamó a la puerta y puso fin a los continuos rumores de Yamauchi. Aunque estaban vendiendo información, era innegable que Hirata y Kusira la compartieron con sus compañeros luego de conocer las reglas de la escuela. Entonces Yamauchi también conocía las reglas de la escuela. Entonces, también descubrí que la puntuación de evaluación de la clase de más de 50 puntos puede haber sido deducida de la clase debido a la alta clasificación de sus hijos. Probablemente porque las chicas simplemente miraron a los chicos esta mañana. Porque lo que los chicos deducen es su puntaje de evaluación colectiva de clase, que está relacionado con puntos y gastos de manutención. Muy molesto. Entonces. Incluso Yamauchi sabía que ya no podía esconderse, y después de que Hirata se lo recordara, se disculpó con Sakura. Entonces este incidente hizo que Sakura-san pensara que Orekia-san había ayudado. Así que vine aquí específicamente para darles las gracias. Pero si este es el caso, entonces Sakura-san es del tipo que es inofensivo para los humanos y los animales, y también es bastante educada y linda. Como resultado, Yamauchi alumnió deliberadamente a esa chica. Los chicos de la clase D. Son realmente malos. Quizás tener la oportunidad de sacar a estos tipos molestos de la escuela también sea una opción fácil. Como todo el mundo está en la escuela, siempre hay gente molesta merodeando delante de nosotros, lo cual es muy problemático. Al mismo tiempo, Orekia no pensó que estos estudiantes de la clase D serían tan pacíficos y podrían hacer otras cosas problemáticas. Pensó Orekia. Y, después de saber por qué Sakura-san lo siguió, Orekia se separó de ella. Después de todo, si se queda aquí por más tiempo, este lugar seguirá siendo una cantina, y la otra parte probablemente querrá invitarlo a comer de buena fe. Y a Orekia no le falta dinero, por lo que no necesita que nadie lo apoye. Más bien, se volvió muy llamativo justo después de hablar con Sakura. Vio a una chica alta, de piernas largas, con el pelo largo de color púrpura y dos horquillas en el flequillo que seguía mirando hacia aquí. Ese era el compañero de clase de Kamuro. Pero antes de eso, Kamuro-san ya había tomado la iniciativa de ayudar a su compañero Sakayanagi a preparar la comida. MMM. Sakayanagi-san no se encuentra bien, por lo que no le resulta muy conveniente moverse, mientras que Kamuro-san es bueno en los deportes y los dos aprenden de las fortalezas del otro. Al mismo tiempo, Orekia planteó el problemático asunto de dar clases particulares a Kamuro-san a Sakayanagi-san. Por lo tanto, Sakayanagi-san y Kamuro-san son muy inteligentes en sus instrucciones. Y. Pero Orekia también tenía un motivo para hablar con Sakayanagi. Capítulo 019 La vida sospechosa de Masumi Kamuro. Orekia también tenía algo que comunicar con Sakayanagi-yusu. Fue entonces cuando estaba vendiendo su puesto como secretario del sindicato de estudiantes por la mañana, Sakayanagi-arisu le envió un mensaje. ¿Te falta dinero? Teniendo en cuenta que Sakayanagi-arisu puede ser la chica genio más inteligente de la clase A, y si esta sabiduría puede usarse en la clase, su posición en la clase A debería ser estable. Entonces Orekia está dispuesto a contribuir un poco. Después de todo. No hagas nada que no necesites hacer y mantén todo lo que debes hacer simple. Si primero pudiera estabilizar a Sakayanagi-arisu y luego engañarla para que apoyara a la clase A, entonces se graduaría con el estatus de estudiante de clase A. Puedes ir a la universidad de tu elección sin exámenes ni matrícula. También una buena elección. Y. Después de comer, Orekia se dirigió al reservado donde estaba Sakayanagi-yusu. El stand es para cuatro personas. Después de que Sakayanagi se sentara, Kamuro-san se sentó frente a ella. Pero las acciones de Kamuro-kun son un poco interesantes. Originalmente se sentó afuera, pero después de que Orekia-san se acercó, tomó la iniciativa de moverse hacia adentro. Renunciar al puesto. Entonces, empezó a cocinar vigorosamente sin importar su apariencia. Parece que ahora no está preparada para hablar ni hablar. Ser un fondo con poca presencia. Y. Orekia miró la comida servida a Itanyu en la sala de ojos. Es un tierno arroz de cerdo estofado de color rosa combinado con brócoli verde. Un huevo pequeño al vapor. Luego se combina con media naranja fresca. Parece nutricionalmente equilibrado. La comida de Sakayanagi-san es normal. Pero las comidas normales significaban que, aunque el cuerpo de Sakayanagi-yusu estaba débil, era solo un defecto físico. No es necesario tener tabúes especiales ni prestar atención a la dieta. Parece que has adoptado un cachorro de un trabajador extranjero. La voz de Sakayanagi-yusu seguía siendo la misma. Rítmico y dulce. Y decir esto significa que Kamuro-san, que es bueno recopilando información, le informó a Sakayanagi lo que acaba de hablar con Sakura. Por la mañana, Itayagi claramente no estaba en el chat grupal de Katsuragi, pero pudo saber de inmediato el contenido del chat grupal. Debe haber sido un consejo de Kamuro-san. Entonces Kamuro-kun probablemente será expulsada. Ella sabe demasiado, dijo Oreki. Luego miró el rostro de Itanyu-san. ¿Cuáles son los defectos de Kamuro-san? Parecía un poco interesado. Te la entregué ayer, pero parece que te reconoce mucho, dijo Oreki. Esto no es infundado. Es que Kamuro-san fue su asistente ayer, pero hoy trata a Itayaru más como, un cachorro que su amo. Y el bajo rendimiento académico de Kamuro-kun es una debilidad. Pero. No pensó que con solo pedirle a Banliu que la ayudara con su tarea, ella se rendiría de inmediato. Entonces. Debe haber sido la tarde mientras dormía ayer cuando Sakayanagi Arisu detectó el defecto de Kamuro-san. Entonces la debilidad de Kamuro-san fue pellizcada y solo pudo actuar como un perro. Después de escuchar las palabras de Oreki, Kamuro-san pareció levantar la cabeza con nerviosismo. Jeje, ¿pensaste que te lo diría? Respondió su compañero Sakayanagi con una dulce sonrisa. Se ve tan lindo. Pero. Entonces realmente no eres digno de ser amado. Oreki-san pensó para sí mismo. Entonces él no se adapta muy bien a esta escuela. Siempre hay chicas hermosas con las que él no es bueno tratando. Simplemente mostrar su linda mirada y sonreír puede hacer que los corazones de las personas latan más rápido. Es realmente irrazonable. Pero. Kamuro ya no es útil para Oreki y no se lleva bien con las chicas. Para continuar usando a Kamuro-san, tiene que darle lecciones. Este es un proceso largo y no ahorra energía. Por eso te lo di. ¿Sabes esto, señor Sakayanagi? Y la mirada nerviosa de Kamuro-san ahora muestra que no puede expresar su debilidad abiertamente. En otras palabras, es una bomba. El solo hecho de estar expuesto causará daño a la clase A y estas palabras. Oreki-san no dijo nada. Al mismo tiempo, ahora tiene un nuevo hombre de herramientas. Orikita Suzune. Todavía le queda la gran tarea de recaudar 20 millones. Kamuro-san no puede hacer mucho para ayudar en este sentido, así que Orikita-san puede hacerlo. Pero no hay necesidad de revelarle este tipo de cosas a Sakayanagi-san. Si estás haciendo esto debido a tu posición en el consejo estudiantil esta mañana, no te recomiendo que participes, dijo Oreki. Katsuragi-kun es una persona muy agradable. Es una persona estable y si puede aguantar la clase, sería bueno tenerlo en el sindicato de estudiantes. Creo que podemos darle esta oportunidad. Al mismo tiempo. Nadie en la clase tiene puntos ahora, así que si Katsuragi-kun quiere ganar el puesto del consejo estudiantil, solo puede reducir los puntos de aquellos que lo apoyen el próximo mes o incluso el próximo mes. Y esta escuela tiene que ver con la fuerza. Si no tiene muchos puntos durante dos meses consecutivos, se volverá problemática. Entonces, si sucede algo que requiere puntos para tratar, entonces Katsuragi-kun y los demás se volverán pasivos. Así que este puesto en el sindicato de estudiantes no es un buen trabajo, dijo Oreki. Eso es todo. Sakayanagi-yusu parecía haber considerado esto ya. Eso es lo que yo también pienso. Pero después de todo, si es algo bueno, entonces Oreki-san probablemente me lo dará. Punto punto punto. Vaya. Entonces ¿por qué estás tan seguro? ¿Por qué eres lindo? De hecho, te ves muy lindo. También hay algunas características enfermizas de Loli que hacen que las personas se sientan protectoras. Pero. Está muy débil ahora. Entonces, ¿a quién le vende una posición pero no la vende? Al pensar esto, Oreki notó que su teléfono vibró. Se han acreditado 80.000 puntos en su cuenta. El saldo actual es de 1,771400 puntos. Masumi Kamuro, que todavía estaba trabajando duro en ese momento, de repente miró a Oreki. O mejor dicho. Sabía que había seguido a Oreki a la clase D para vender las reglas de la escuela y también recibió 50.000 puntos de Oreki. Entonces ella tiene mucho dinero. Pero. Hay algo mal con el equilibrio de Oreki-san en este momento. ¿Por qué de repente se agregaron 1,5 millones de puntos? Ella no tiene absolutamente ninguna idea. ¿Qué pasó durante la tarde y la noche cuando ella y Oreki no tuvieron contacto? Capítulo 020. 20.000.000 de puntos para comprar a alguien, te sugiero que compres el consejo estudiantil y vengas. Kamuro-san mostró una expresión desconcertada. Yusu Sakayanagi, por otro lado, sigue siendo lindo. Oreki dijo. Aunque es importante mantener la clase A en tu propia clase. Pero una cosa en la que pensé es que con 20 millones de puntos, puedes evitar abandonar los estudios e ir a la clase que deseas. Entonces, significa que si acumulas 20 millones de puntos, también puedes comprárselos a otros. Y esa es una hazaña que nadie ha logrado todavía. Así que incluso si parece una petición irrazonable, la escuela puede hacer algunas concesiones. Por eso es muy importante prepararse para un día lluvioso. Dijo Oreki-san. Esta parece ser la razón por la que acumuló los puntos ahora. Para protegerte. Punto 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 Sakayanagi. Sakayanagi yusu pareció pensar por un momento. Luego asintió levemente. Las preocupaciones de Oreki-san no son delirios de victimización. No ofenderé a otros a menos que ellos me ofendan, pero también pueden hacerlo otros. De modo que la autoprotección es realmente importante. Al mismo tiempo. Aunque la facción Katsuragi estaba dividida en clases, Sakayanagi Arisuno creía que una persona honesta como Katsuragi pudiera soportar todas las cargas. Así que quien pueda liderar la clase A debe ser al menos alguien como ella o alguien como Oreki-san. La perspicacia de Oreki-san es algo que ni siquiera Katsuragi-san puede alcanzar. Entonces. Si la clase baja se atreve, tal vez puedan comprar representantes de la clase alta. Después de todo. La supremacía de la fuerza puede considerarse como la supremacía de los puntos. Y 20 millones de puntos no son irresolubles. Por ejemplo, a los profesores y al personal se les paga con puntos privados, por lo que los estudiantes no tienen puntos durante un tiempo, pero los profesores pueden haber acumulado muchos puntos. Sí. Sakayanagi Arisuno cree que los profesores también pueden estar involucrados en violaciones. Si te compraran en la clase D, entonces probablemente sería, no aburrido, pero sí muy aterrador. Pero en cuanto a ser comprado en la clase D o algo así, es un evento de terror reconocido. Debido a su cuerpo frágil, no tenía mucha experiencia yendo a la escuela en el pasado, e incluso después de llegar a esta escuela, sentía que eso era todo. La vida en el campus no es más que eso. Por eso quiero buscar algo de emoción. Pero si alguien compra la clase D, no será emocionante sino aterrador. Por ejemplo, las cuatro clases de APT son fluidas y los puntajes de evaluación de clase otorgados por la escuela a los estudiantes de primer año al principio también son consistentes. Entonces incluso la clase D tendrá la oportunidad de ascender. Pero es una pena. Cuando descubrí que había más de un estudiante como Yamauchi en la clase D, solo pensar en ello me hace querer renunciar a mí mismo. ¿Cómo impartir ese tipo de clases? Si vas allí, tus únicas opciones son abandonar la escuela o acumular 20 millones de puntos para escapar de este plan. Al mismo tiempo, Kamuro, que se mantuvo al margen, también entendió por qué Oreki-san estaba acumulando puntos. Solo. ¿Qué clase lo comprará? Esto no se debe a que tantos estudiantes no hayan recaudado 20 millones. ¿Necesita preocuparse por esto? Pero su capacidad para ganar dinero es realmente fuerte. Kamuro-kun se siente un poco arrepentido ahora. Si su peculiaridad no hubiera quedado expuesta ayer por la tarde y Sakayanagi Arisu descubriera su debilidad, podría haber seguido haciéndolo con Oreki-san ahora. Entonces, ¿esto cuenta como una oportunidad perdida? De este modo. Obviamente había comida deliciosa cocinada en la mesa, pero Kamuro-san sintió que ya no era atractiva para ella. Oreki también revisó a la persona a quien le estaba transfiriendo dinero. Personas que podrían estar relacionadas rápidamente pasaron por mi mente. Aprende de Orikita Suzune. Pero. El destinatario de la transferencia era alguien que no estaba en la lista. Es Megumi Karuizawa. Después de ir a la clase D a vender materiales, la otra parte me abrazó directamente. Parecía que lo conocí unilateralmente. Oreki sospechaba que la otra parte podría estar relacionada con sus superpoderes. Pero. Karuizawa-san le tiene mucho cariño. ¿Por qué? Hubo un recordatorio sobre su transferencia. Acabo de aprender las reglas de la escuela por la mañana. Kusidasan y Hiratasan explicaron en la reunión de clase. Entonces pensé, ya que estás aquí para vender información, ¿te falta dinero? Gasté parte de ello ayer y todavía me quedan 80.000 puntos. Si necesitas los puntos, te los transferiré primero. Por Karuizawa-megundi. Entonces ella transfirió los 80.000 puntos. Y todavía constituye los números. Sabiendo que la clase D sería difícil, deliberadamente le di casi todos los puntos. Se siente muy pesado. Piénsalo un poco. Oreki seleccionó el número de la otra parte y estaba a punto de ingresar 80.000, o no, cambió el número a 30.000. ¿Quieres transferir 30.000 puntos a Megumi Karuizawa? Sí. Al mirar las indicaciones en su teléfono, Oreki-san no dudó. Los gastos básicos de vida para los estudiantes ordinarios después de la inscripción definitivamente costarán más de 10,000 al principio porque requieren alojamiento. En cuanto a Karuizawa-megundi, solo se enteró de las reglas de la escuela esta mañana, por lo que gastó algunos puntos ayer. En otras palabras, es posible que le queden menos de 3.000 puntos en su mano. Luego le dio todos los demás puntos. Esta porción es demasiado pesada. Es un poco cruel enviarlos a todos de regreso. Entonces lo pensé. Oreki devolvió 30.000 puntos. Los 50.000 puntos restantes se devolverán de otra forma en el plazo de una semana. Está llevando a cabo una gran tarea de 20 millones, pero aún no ha pedido a las chicas que se los den. Y... Parece que vas a tomar la ruta de los 20 millones de puntos, dijo Sakayanagi Yusu. En este caso, la vida escolar será más difícil. Después de todo, este es un gran logro que nadie ha logrado en la historia de esta escuela. ¿Una gran causa? Dijo Oreki. Sí. En efecto. Y pensé en una propuesta. Con 20 millones de puntos, si puedes comprar estudiantes, también puedes comprar al presidente estudiantil. ¿O qué tal acumular 20 millones de puntos, ir directamente a la clase de último año y dejar la escuela junto con la clase de tercer año del presidente del consejo estudiantil que está a punto de graduarse? ¡Oh! Sakayanagi-san aplaudió suavemente con sus manitas. Acabo de decir que esta escuela se ha vuelto más interesante gracias a Oreki-san. ¿No son muy interesantes estas ideas tuyas? Kamuro-san. Sakayanagi Yusu miró a Kamuro Masumi. Pero Kamuro-san miró con una expresión confusa en su rostro. Parecía confundido. Probablemente aún no lo ha entendido. Déjame consultar sobre la viabilidad de estas propuestas. Sakayanagi-san pareció suspirar levemente. Al principio pensé que esta escuela era bastante aburrida. Pero Oreki-kun, trajiste algo interesante a esta escuela. La expresión de Sakayanagi-san de repente se volvió linda. Pero esto hizo que Oreki se recostara y se alejara 10 centímetros. ¿Por qué? Sakayanagi-san. Estás pensando en algo terrible. Por cierto, ¿no puedes poner tu sabiduría en la confrontación de clases y mantener la posición de la clase A? Oreki pensó en su mente. Luego, después de terminar el almuerzo, encendí mi teléfono y busqué la función GPS. Cada teléfono móvil tiene una función de GPS. Parece que puedes agregar a la otra parte como amigo y luego confirmar su ubicación. Y solo hay una persona que Oreki está buscando, la chica de mayor belleza con cabello negro y liso. Orikita Suzune. La gran misión de los 20 millones de puntos tiene que comenzar. Capítulo 021 El chivo expiatorio Orikita Suzune, pareces tener talento para este tipo de cosas. Orikita-san es bastante hermosa y tiene un aura impresionante. Pero también puede ser el temperamento imponente lo que hace que la gente tenga miedo de acercarse. La cafetería estaba un poco llena, pero el área en la que se encontraba estaba completamente vacía. Orikita-san está realmente sola. Y su hermano Orikita Manabu le volvió a transferir 100.000 puntos, pero su paquete actual solo cuesta 600 puntos. Muy económico. Muy fácil de criar. Desde esta perspectiva, Orikita-san también tiene ventajas atractivas. Sin embargo, Oreki no creía que la escuela fuera un lugar para enamorarse o encontrar una futura esposa, así que caminó directamente hacia Orikita-suzune. Y... Orikita-suzune es una persona que estudia muy seriamente. Aunque trajo la comida, no empezó a comerla de inmediato. En cambio, se sentó a un lado, sacó su libro de vocabulario y primero recitó 30 palabras. ¿Aún te acuerdas de mí? Orikita-san. Oreki se acercó a ella. Tú eres, Oreki-youtarou. Por supuesto, Orikita-suzune no podía olvidarlo. Después de todo, el estudiante frente a mí es un estudiante de la clase A. Llegó a la clase D para vender materiales el día anterior y luego pagó ella sola 100.000 puntos. Y ayer, la otra parte lo salvó de las manos de su hermano. Aunque me enseñaron una lección muy impactante. Pero el Oreki-san frente a él podía incluso quitarle los puntos a su hermano, por lo que se le consideraba fuerte. En su opinión, si no fue una tarea de clase incorrecta, entonces debería haber sido asignada a la clase A. Pero su hermano negó la idea de que ella fuera una cabeza de serie. En otras palabras, a los ojos de su hermano, es débil. Como resultado, el aura impresionante de Orikita-suzune parecía haberse contenido un poco. Le pidió a una chica de cabello corto y rubio que parecía un angelito sentada no muy lejos que prestara atención en silencio. Y... soy yo. Ahora es el momento de honrar la petición de tu hermano. Tomaré medidas hoy después de la escuela. Contáctame entonces. Informó Oreki. De verdad, Orikita-suzune no tuvo ninguna objeción. Su hermano ya le había adelantado 500.000 puntos a Oreki-san por esto. También espero lograr algunos avances. Déjame preguntarte, ¿cómo está tu situación en la clase D hoy? Preguntó Oreki-san. ¿Clase D? Si te refieres a la clase, según tu maestra Majima de la clase A, hoy se deducirán 20 puntos, dijo Oreki-san. Orikita-suzune. Les hablé de las reglas de la escuela por la mañana, pero algunos estudiantes no las creyeron y otros no pudieron controlarse. Es como hacer pequeños trucos en clase, jugar con el móvil o leer cómics. Sí. Entonces quizás tengas que ayudarme más seriamente, dijo Oreki. ¿Por qué? Orikita-san dejó su libro de vocabulario. Y la carretera Oreki, es posible que tengas que tomar el camino de los 20 millones de puntos. Si acumulas 20 millones de puntos, puedes optar por faltar a clases. ¿O crees que puedes llevar a estos estudiantes de tu clase a ascender mediante planes normales? Nadie puede acumular 20 millones de puntos todavía, así que si lo haces, aún podrás demostrar tu fuerza. Y si puedes hacer esto, incluso tu hermano te reconocerá. Dijo Oreki. ¿Mi hermano está de acuerdo conmigo? Orikita-suzune miró seriamente a Oreki. Siempre siento que usted analiza mi corazón, dijo. Porque entiendo lo que se siente tener un gran hermano o hermana. Dijo Oreki-san. Como el más joven de la familia, los admiro. Entonces sus talentos son realmente aterradores. Pero incluso si te reconocen, te sentirás feliz. Sí. La razón por la que Orikita-suzune fue a esta escuela fue porque su hermano recibió una recomendación de la escuela. Ella siempre ha aspirado a ser un hermano excepcional, pero ahora que lo piensa, solo quiere que él reconozca que no es un desperdicio. Como era de esperar, Orikita-suzune estaba motivada porque anoche casi se vio obligada a abandonar la escuela. Para demostrar que no eres un desperdicio. Y... Y el otro lado. ¿Kamuro-kun estará libre hoy y mañana? En la mesa original, Sakayanagi-yusu se puso de pie sosteniendo su bastón. Hoy es viernes. Según las reglas de la escuela, puedes pasar el fin de semana directamente después de la escuela por la tarde. ¿Y Sakayanagi-yusu mencionó esto solo para ocupar el tiempo de fin de semana de Kamuro Masumi? Y este tipo de cosas, ¿qué quieres decir? Masumi-kamuro la miró. No te daré más tutorías esta semana. ¿Por qué tengo que arreglar una tarea para ti recientemente? Sakayanagi-yusu se puso de pie sosteniendo el bastón. Necesito que me ayudes a rastrear a Orekisan. Lo que haga a continuación puede ser interesante. Su objetivo es conseguir 20 millones de puntos. Por lo tanto, debería actuar inmediatamente. No hay ningún estudiante en esta escuela que haya acumulado tantos puntos, así que estoy algo interesado, dijo Sakayanagi-yusu. Vaya, en otras palabras, haga arreglos para que ella la siga. Es un trabajo duro. Además, Orekisan tiene una fuerte capacidad de contradetección y puede descubrir rápidamente que Sakura-san lo está siguiendo. Entonces es difícil. Sin embargo, Kamuro Masumi no se opuso. Por un lado, Sakayanagi detectó su debilidad. Mientras la expusiera, podría ser expulsada de la escuela. Las consecuencias son demasiado graves. Así que realmente lamento no haber podido contenerme en ese momento. Pero... Mientras no esté expuesto no hay problema. Al mismo tiempo, el sistema especial de esta escuela le hizo saber que mientras a Kayanagi-yusu Orekis se hicieran cargo de la clase, ella aún podría graduarse en la clase A. Entonces podremos esperar con ansias las perspectivas de futuro. Entonces, las dificultades en las primeras etapas ahora son todas para la dulzura del futuro. Kamuro-san se inyectó sangre de pollo. Capítulo 022 El código de riqueza del niño de segundo grado. Las 4 de la tarde. Las clases de la tarde han terminado. Por la tarde tocaba química e inglés. Yoreki ya había digerido todo lo que iba a aprender hoy. Este es el lema de su vida. No hacer lo que no es necesario y mantener la sencillez en lo que se debe hacer. El aprendizaje es sólo una herramienta. Luego termínelo en el tiempo necesario. Entonces. Rara vez lee libros de texto después de la escuela. Al mismo tiempo, esto también es bastante conveniente. Como no es necesario hacer la tarea después de la escuela, no es necesario traer ningún libro de texto y, naturalmente, no es necesario traer una pila de libros. Y esta vez. Hubo una voz suave en la clase que había terminado la escuela. Los chicos de la clase caminaron hacia el pasillo y vieron a una hermosa chica de primer nivel caminando hacia ellos. La otra parte es bastante hermosa, con cabello negro lacio y hermosos ojos de zorro. Y calcetines por encima de la rodilla. Bastante llamativo. ¿Y una chica tan hermosa vendrá a su clase? Hay un Yususakayanagi súper lindo en la clase, pero es simplemente lindo. Lo que emerge ahora es la belleza. Oreki-san, alguien te está buscando. Asimoto-san, que es bueno en comunicación, entró al salón de clases desde el pasillo y dijo. Y también mostró su habilidad para recopilar inteligencia. Soy Orikita Suzune de la clase D. Momento. Oreki, que estaba sentado en su asiento y quería sacar su teléfono celular para contactar a Orikita Suzune, descubrió que todos le estaban prestando atención. MMM. Oreki miró hacia el centro del salón de clases. Estaba vacío. Sin bastón y sin bebé T-Rex. Oreki siente que la única suerte ahora es que Sakayanagi-san dejó la clase inmediatamente después de la escuela. Hacer clic, sin embargo, también notó que Kamuro Masumi no salía del salón de clases después de la escuela, sino que permanecía en su asiento. Casi inmediatamente después de que Asimoto-san señalara que la chica muy bonita estaba aquí para ver a Oreki, rápidamente sacó su teléfono y tomó una foto en dirección a Orikita Suzune. Y no hay sonido del obturador ni flash al tomar fotografías con su teléfono móvil. En este país, la fotografía secreta es un asunto muy serio, por lo que la mayoría de los teléfonos móviles deben venir con flash y sonidos de obturador. Obviamente. Puedes comprar cualquier cosa en esta escuela usando puntos, por lo que también es posible eliminar algunas restricciones en los teléfonos móviles. Por lo tanto, tomar fotografías secretas, etc., puede resultar más conveniente. De este modo. Pensó Oreki. Parece que no tiene tanta suerte. Y. Orikita Suzune probablemente vino directamente después de clase sin siquiera contactarla, lo que significaba, que ahora estaba muy ansiosa. Oreki se preguntó si la emoción de encontrar a la otra persona al mediodía era demasiada. Originalmente, planeaba recopilar información por sí mismo, pero ahora Orikita Sam llegó temprano. Y. Entonces Oreki decidió dejar la clase con Orikita Suzune. No tiene que traer libros, así que es fácil. Ni siquiera necesitas llevar una mochila. Dijo Orikita Suzune mientras seguía a Oreki. También llevaba un bolso con cinco o seis libros dentro. Pero las manos de Oreki estaban vacías, lo que parecía bastante natural. Y probablemente debido al viento, Orikita Sam cepilló el cabello que se deslizaba por su oreja izquierda, dándole un aspecto un poco femenino. También aporta un ligero aroma. Y esto definitivamente no es un perfume. La persona sentada frente a Oreki también era una chica de la misma clase. Olía a perfume, pero el aroma era diferente al de Orikita Suzune. En otras palabras. Orikita Suzune es de hecho una hermosa chica de primer nivel. Estaba caminando con la chica más hermosa de la escuela. Esto es realmente algo que hace que los ahorradores de energía tengan sentimientos encontrados. Pero Oreki estaba decidido. Vino a la escuela para estudiar, no para acercarse a chicas guapas. Entonces lo que se necesita ahora es ganar dinero, ganar dinero. Estoy acostumbrado a digerir el conocimiento que aprendí durante la clase, así que no llevo libros conmigo, dijo Oreki. Oh. Orikita Suzune parecía estar muy preocupada por sus calificaciones. Y al darse cuenta de que estaba un poco distraída, Oreki continuó. ¿Has olvidado nuestro propósito de hoy? Adquiere puntos, dijo Orikita Suzune, pero el método para obtener puntos parece ser limitado. El día uno de cada mes, la escuela transferirá puntos a la cuenta privada de cada estudiante según el puntaje de evaluación de cada clase X100. Luego, mientras estaba en clase, escuché las conversaciones de algunos estudiantes y descubrí que el personal del centro comercial también usa puntos para liquidar sus salarios. Al mismo tiempo, esta escuela no permite que los estudiantes trabajen. Entonces, si quieres obtener muchos puntos extra, parece que no hay otra manera que los exámenes especiales organizados por algunas escuelas. Entonces es realmente difícil acumular 20 millones de puntos. Parece que Orikita Suzune ha hecho algunos deberes. Es solo que simplemente escuchas. Escuchar las conversaciones de los compañeros. Pero esta también es una forma de recopilar información. Probablemente entiende la situación de Orikita Suzune en la clase D. Es lo mismo que vi cuando fui por primera vez a la clase D. Ella es un lobo solitario. Así es como suena. Pero tengo una opinión diferente, dijo Oreki. ¿Viste el tablón de anuncios de segundo año? Hum. Lo que está en el tablón de anuncios son los puntajes de evaluación de las cuatro clases de segundo grado. Clase A 1900 puntos. Clase B 1100 puntos. Clase C 1000 puntos. La clase D tiene 900 puntos. Y Orikita Suzune también conocía las reglas de esta escuela y sabía que estos eran los puntajes de evaluación de clase de los estudiantes de segundo grado. ¿No crees que estos valores son escandalosos? Parece que fueron creados. Y no creo que los estudiantes de segundo año de la clase D sean tan buenos como para mantener una puntuación de evaluación de 900 puntos después de un año, dijo Oreki. Y si podemos generar este tipo de datos, es muy probable que la clase A de segundo grado haya dominado el código de riqueza, de modo que todos en el mismo grado puedan obedecer sus arreglos. Entonces, ¿qué quieres decir? Por supuesto que voy a encontrar los secretos de los estudiantes de segundo año, dijo Oreki. Mira, una chica baja del piso de arriba. ¿Cómo es tu capacidad para entablar conversaciones con la gente? Preguntó Oreki. Para nada, no tengo amigos. Orikita Suzune fue muy directa. Bien. Oreki-san también lo cree. Y en momentos como este, sería bueno si hubiera alguien que fuera bueno comunicándose con la gente. En lugar de tener que hacerlo usted mismo. Con este pensamiento en mente, Oreki caminó hacia el estudiante de último año con cabello largo naranja y una horquilla de girasol que bajaba del edificio de enseñanza. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. Gracias por ver el video.